¡Hola! Esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y a mi lado están, como siempre, David Muñoz. Hola, buenos días. Y Pablo Trinidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos ya desplegando nuestros episodios. Y hoy, bueno, antes de empezar a meternos en harina, ¿no?, en hablar del tema, pues quería aprovechar para hacer un saludito a esos oyentes que nos comentan. Son pocos. Y los trolean. Y los trolean también, ¿vale? De vez en cuando recibimos algún audio que no lo vamos a publicar. Porque, bueno, para quien quiera enviarnos un audio, lo puedes hacer de la web, de tecnologería.com, que ahí puedes enviarnos audio. Correcto. Y, bueno, yo quería, bueno, en nuestro insigne CP, ¿no?, Andaranaut en Twitter, nos ha hecho un comentario del anterior episodio, que, bueno, que un poco nos dice que le ha gustado el cambio de... De look, de estructura, ¿no?, de la estructura. Y... Y que hace la pelota por el Rialto, ¿eh? No, no, no sea... Por eso lo quería sacar aquí. Claro que sí. Bueno, se dio cuenta de que era un poco todo Guerra Fría, ¿no?, que era como especial Guerra Fría. Sí, nos quedó un poquito demasiado... Sí. Americanos contra rusos, ¿no?, pero bueno. Al final tres juegos eran... Iban de ese tema, ¿no? Pero, bueno, se ve que hay una churrería ahí montada. Hoy también hablaremos de churrería. Pues sí, pues sí. Bueno, y además nos ha hecho alguna recomendación también de otro juego de mayoría, ¿no? El Canterbury, yo no lo conozco. Yo no lo he jugado. Y un juego que, curiosamente, entra también en la temática de la que vamos a hablar en este episodio. Que es el Alhambra. El Alhambra, ciertamente. Gran cerveza. Que tiene ahí algún componente de mayoría cuando se hacen las puntuaciones. También es verdad que también tiene unas rondas de puntuaciones fijas y se hace una puntuación por mayoría. Pero quizá la mecánica principal no es esa, sino que es la de la que vamos a hablar hoy. Exacto. Es... Colocación de los Zetas. Colocación de los Zetas, ¿no? Juego de los Zetas o juego de colocación de los Zetas. Exactamente. Así que nada, vamos directamente al turno 1 y pasamos a la ronda del monóculo. Bueno, colocación de los Zetas. O, si empezamos el episodio igual que hicimos en el episodio anterior, juegos que se parecen al Carcassón. Juegos que se parecen al Carcassón. Es otro de los juegos que ha hecho mucho daño, ¿no? En este... En este juego de 1. Ahora vamos a ver los pros y los contras de todo. En la Borgen Geek también aparece el Carcassón dentro de la categoría. No, es que el icono... Bueno, es que lo pone. No, no, te viene eso, pero además el dibujito son las los Zetas del Carcassón, como montando en plan un poco más abstracto, ¿no? No con esos colores, pero sí que... Pero bueno, primero, ¿qué es una los Zeta para los legos en todo esto? La los Zeta como componente físico y qué es esto de colocar la los Zeta, ¿no? La los Zeta es un trozo de cartón con dos caras. Básicamente, ¿no? La forma puede ser variada, ¿no? No tiene por qué ser rectangular o cuadrada. Depende del juego, las hay de varias formas. Aquí tenemos triángulos encima de la mesa. Ahí tenemos hexágonos. Hay incluso formas más raras. El Inis, por ejemplo, tiene unas formas extrañicias, aunque sea para el tablero, pero es absolutamente irregular. Luego hay formas, digamos, hay muchas formas de teselar una superficie. Hace poco, además, veía yo en esos cuadrados y triángulos mezclados. En... Sí, un juego que además salió en la revista que publica Zacatru, que envía gratuitamente a la gente y tal. Publicaron un juego, os estoy hablando de memoria, me acabo de acordar ahora mismo, que se basaba en una forma de teselar un espacio cuadrado y tenía, si no recuerdo mal, cuadrados y triángulos. Y de los Z, pensamos en algo un poco de cartón duro, normalmente, que tenga una cierta consistencia. Hombre, si hablamos de 18XX los hexágonos de papel de algunas ediciones, pero al margen de eso suelen ser de cartón duro. Y, bueno, normalmente, es verdad que al igual que con las cartas, pues yo cuando pienso en los Z, pues normalmente uno empieza a que tienen información en la cara. Un dibujo, un texto, algo que las caracteriza. Puede ser datos de los puntos de historia que da, pero hay algo escrito, ¿no? Que, de cierta manera, a mí me recuerdan mucho a las cartas. A un efecto de que tú puedes meter un montón de información en una cara. Es más, vamos a sacar algún juego que sigue esta mecánica y son cartas. Efectivamente, son las losetas de tiesos, ¿no? Las losetas low cost. Porque si no tienes dinero para imprimir en cartón, pues la baraja de cartas es muy barata y puedes hacer un juego. Y ya hay cartas cuadradas. Se han puesto de moda las de 60, por 60, 70, 80, 90, de distintas medidas, que al final es como una loseta un poquito venida arriba en cuanto a tamaño. Bueno, claro, efectivamente. A mí viene a la mente uno de los últimos juegos que utiliza esta idea de carta como loseta o loseta como carta es el Seven Continent, ¿no? Claro, crees que vas a sacar el 18 Lilliput. Prometí no hablar más de 18. Pues Jokin me riñe. Es suficiente, es suficiente. Pero bueno, es utilizar las cartas para crear el tablero y se podría haber jugado con losetas, pero entonces hubiera necesitado una caja de 10 kilos, ¿no? Para guardar todas las losetas de cartón de ese juego que tiene cientos de losetas, cientos de cartas que ocupan menos, son más baratas de imprimir y más baratas de almacenar. Bueno, eso más o menos es lo que definiría una loseta, ¿no? Pero realmente, ¿qué define un juego de colocación de losetas? Porque, bueno, losetas o cartas tienen muchos juegos, pero ¿qué es para nosotros un juego de colocación de losetas? Bueno, un juego que se parece al Carcasones. Claro, bueno, efectivamente, el Carcasones, que es el padre de los juegos de colocación de losetas, que es también uno de los padres del hobby, uno de los juegos de iniciación por antonomasia y de los best seres de la industria, pues consiste en que con las losetas que tienen dibujos de un campo en el que hay caminos, ríos y ciudades, también hay, quiero recordar que había alguna cosa más, lo de los monjes, los monasterios, y eso es lo que es el juego básico. Sí, y luego mete la expansión. Pues en cada turno los jugadores van colocando sobre el tablero las losetas unidas a otras, respetando, en este caso, el dibujo para que sea coherente, los caminos continúan con caminos, el río con río, las ciudades con ciudades, y a medida que van poniendo las losetas en el juego, se va formando un dibujo y se va puntuando en función de que se haya formado. Y aquí aparece un poquito esa idea de que hablé antes de que tenemos asociadas las losetas, de que tienen una cierta consistencia porque el Carcasones no tiene tablero. Lo va formando. Lo va formando las losetas, eso quizás es una... Aunque luego hay algunos que sí que tienen tablero para delimitar el mapa. Correcto. Como puede ser un suro, por ejemplo. Sí. O, sí. Que, bueno, ¿estás adelantando? Sí, estoy sacando algún nombre, pero hay que hablar de la tartonomía. Pero bueno, ¿no? Esa idea de que un juego de colocación de losetas, las losetas se unen unas a otras para formar algún tipo de tablero o dibujo. Algún tipo de restricción de cómo colocarla. Y, digamos, los jugadores en su turno, la principal forma de puntuar, la principal forma de ganar es mediante los puntos que obtienen o los beneficios que obtienen al colocar las losetas. Correcto. El Carcasones, obviamente, entra dentro de esta categoría, pero hay muchos otros juegos que utilizan esta idea básica. Que ya pueden combinarse con otras cosas y ya podemos entrar a la discusión de losetas, no de losetas. De mayoría, como siempre, pues estamos... Digamos que el Carcasones es el más puro, en el sentido de que es colocar losetas y puntuar lo que hay ahí. Bueno, el Carcasones, podemos hacer un breve... Es tan sencillo como que en tu turno de una bolsa, porque no hemos hablado, pero la forma básica de aleatorizar, ¿no? Las losetas es que están boca abajo y coges una, o las tienes en un saco y metes la mano y sacas una, ¿no? Es más complicado aleatorizar que las cartas, pero en el fondo es lo mismo. Y la que te toca, te toca, y la puedes colocar. En el Carcasones, el mapa se construye entre todos los jugadores, que es una característica de este juego que no todos tienen. Común a todos. Común a todos, es decir, todos construyen el mismo mapa. Y al colocar una loseta, que puede colocarla de forma que sea coherente con el dibujo, pues tiene la opción de reclamar una de las, digamos, características que allí haya, ¿no? con marcando la posesión de una ciudad o de un campo o de un camino con uno de sus mipels. En el Carcasones hay que mencionar, hay que mencionar porque es que es famoso, porque es que es el que inventó el mipel, ¿no? La palabra. La palabra mipel. Y la forma y todo. Es que es... Sí, con toda la discusión que ya hay de ¿qué significa mipel? It's my people. Pero bueno, sabemos. Al final, la referencia original es mipel aparece en la regla del Carcasones. Y la ficha con la forma de humano es lo que tú colocas para marcar que un determinado... Camino o ciudad. Camino o ciudad que acabas de colocar va a ser tuyo. Y puntúa, en este caso también, pues introduce el concepto de cerrar. Claro, el mapa se va generando, se va abriendo, pero una ciudad se termina cuando en el mapa del Carcasones está completamente cerrada. Un camino se termina cuando tiene un inicio y un fin. Un... ¿cómo era? El monasterio. El monasterio cuando se rodea. Cuando está completamente rodeado. Y en el momento que algo está completamente rodeado, el jugador o jugadores, porque este juego pues tiene un efecto muy interesante que... Sí, tiene un poco de puteíto también. Y que puedes compartir puntos, ¿no? Sí, sí, sí. O robárselos. O robárselos. Bueno, los jugadores que controlan en un determinado momento las... Porque hay mayoría. Hay mayoría dentro de los... ¡Mipels! Claro. De quien controla esa ciudad o ese camino, pues puntúan los puntos que valgan. Por ejemplo, en este caso, en este juego, pues los caminos valen menos que las ciudades. Vale un punto por losetas del camino y las ciudades valen dos puntos por losetas del camino. También había losetas más valiosas, ¿no? Sí, hay ciudades con escudos. Que valían más puntos. Y te podías unir porque, claro, una ciudad podía empezar a formarse por un lado y acabar uniéndose con otra ciudad. Y los jugadores que estaban allí, pues unirse y compartir... Si tenían el mismo número de Mipels, compartían los puntos. Si no, se los llevaba... Se los llevaba el que más tenía. Y básicamente, pues esa idea de controlarlo... Aparecen ideas básicas de control de las... Digamos, las cosas que se van formando en el tablero. Y en este caso, la forma de poner losetas es la que te toca y te toca. La que te toca y te tocó. Sí, lo puedes elegir. Es totalmente razón. Sí, bueno, ahí ya hay gengé aplicable, ¿no? Hay quien juega con buffer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dices, chido? Sí, bueno, hay una forma de acelerar porque hay quien coge la loseta y empieza a intentar encajarla con todos los giros posibles, en todos los espacios posibles. Cuando te toca. El carcazón tiene AP. Sí, es decir, es un juego que soporta el básico hasta cinco jugadores, ¿era? Creo que sí, creo recordar que sí. Cinco jugadores y luego tiene la expansión de posadas y catedrales que algunos ya lo consideran parte del juego porque te añade un mipel gordo que vale por dos, te añade nuevas losetas que no son excesivamente estrambóticas, la catedral que es una loseta que tienes que rodear completamente si no la ciudad puntúa cero. Y si no, multiplica por tres. Es decir, tiene sus cositas, pero te añade un jugador más. Y tú dices, ah, qué guay la primera vez. Un jugador más. No, por favor. Yo he jugado un carcazón a seis y te podías pedir tres días de asuntos propios para terminarlo. Sobre todo jugando con determinadas personas que hasta que no les toca, no piensan, ¿no? Entonces hay una forma de acelerar. Es cuando tú has colocado, ya coges la siguiente loseta. Entonces ya más o menos, aunque los demás puedan ir poniendo losetas y cambiando, ya has hecho el trabajo de ir mirando el mapa, ¿no? Pero a más de dos jugadores, en la muerte a pellizco. Bueno, es divertido, ¿eh? Así que se puede jugar. Pero hay que jugar alegre. Pero si no, al final, cuando tú estás en la orden, puedes colocar aquí, aquí, aquí. Y te ves a la persona esa con AP diciendo, no, espera. Y colocándolo encima de un sitio que no, por favor. Hay que saber con quién juegas, ¿eh? Sí. Si no, la orientación espacial... Quizás ese es el problema, el ver la orientación espacial de la gente... A alguno nos parece una tontería, pero yo tengo un amigo que coge el camino, lo pone ahí y no tiene camino al otro lado. Y tú dices, no estás continuando nada, criatura. Y venga, ponerte ahí, apretar, a empujar, ¿no? Bueno, sí, y a lo mejor le sale, ¿no? El camino. Sí, y no. Y hay gente que dice, espera, tienes que saber con quién jugarlo, ¿no? Porque requiere un mínimo de... Pero es un gran juego y yo jugué muchísimo... Es uno de los grandes juegos de iniciación, ¿no? Yo cuando me reencontré con los juegos de... de juegos modernos, después de mucho tiempo, el carcassone, pues lo tuve y lo jugué mucho. Obviamente, sobre todo con gente, pues no jugona. Es un juego muy de... Porque se explica muy fácil. Bueno, lo de las regiones... Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Los granjeros. Los granjeros no lo entiende nadie. Sí, porque hay... Los granjeros con los que el que sabe jugar le gana a los demás, pero... Exacto. Que eso es lo que luego de una versión junior que quita los granjeros. El juego en sí es fácil desplegar, excepto esa parte. Y estás jugando enseguida. Sí. Y los granjeros, la primera vez que te quitan, te roban un campo, lo entiendes automáticamente y ya la gente juega fácil. Entonces, yo lo he jugado mucho y el único problema que tiene es que tengo tanto éxito que no sé, ¿no? El número de expansiones es incontable, innumerable, inexplicable. Expansiones y reimplementaciones también. Hay incluso uno de Star Wars. Yo vendí el mío por un motivo tan sencillo, porque le metí las tres, cuatro primeras expansiones que salieron, que yo me compraba religiosamente, y entonces era inagabable el juego. Era demasiado largo. Y yo no podía desmontarlo, porque ya no sabía de qué juego era cada expansión. No podía... Yo quería jugar solo al básico, por Dios. Yo quería jugar hasta sin el mipel gordo. Yo quería jugar al... No, es que el básico se acaba... Es que se acaba cuando se acaba la loseta. Entonces, si empiezas a meter ampliaciones... Claro, claro, no se acaba nunca. No, no, luego hay ediciones big box que te permiten... Sí, 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 sí. No, pero al final una vez que lo mezclas... El posado y catedrales sí que es la única... Yo que dices, vale, no te cambies mucho el juego, merece la pena, incluso lo alarga un poquito y ya sé contar losetas, porque muchas veces con el básico hay ciudades que sabes que no vas a terminar porque no hay losetas del tipo que te lo permitirían y cosas así un poquito más. Pero bueno, es un juego que se juega alegre y que, por cierto, es el primer juego que yo compré. Yo regalé. Es que es de la época muy... Es más, fue por culpa de este que tengo enfrente, de José Mari, que en su casa lo vi, me exonaba de haberlo visto buscando regalos para mis hermanos y tal. Y dije, oye, ¿qué tal el carcasones? Y me lo acabé comprando en el corte inglés y estaba allí al lado de la máscara de Darth Vader. Es verdad. De la estantería. Está, el carcason está entre... Ahí en el podio de los primeros juegos entre ese y el Catán. No recuerdo cuál de los... Yo creo que el carcason cayó antes en mi casa. Pues yo creo que el carcason es un clásico y vamos a hablar ahora de esa mecánica como se ha utilizado o juegos que utilizan mecánicas similares, pero no todos... Bueno, hay algunos juegos que son exactamente, ¿no? La mecánica del carcasones, pero hay otros que también son con losetas, de colocación de losetas, pero son ligeramente diferentes, ¿no? Por ejemplo... Me empieza a sacar ahí. No, el carcason pues tiene un tablero común. Claro. Pero hay verdad que hay muchos juegos que siguiendo la idea de colocación de lasetas, cada uno construye su propio tablero, su propia ciudad, su propio campo. Por ejemplo, el Alhambra. Exacto. Correcto. En la Alhambra, ¿no? Pues cada jugador tiene que hacer su puzzle, porque al fin y al cabo esto es un puzzle, como has dicho, de orientación, de visión espacial, de ver por dónde vas a poder continuar tu camino, tu ciudad, o lo que se esté construyendo en el momento. Además, eso de construir tu propia ciudad, no sé, tiene como ese rollo sincítica, la gente al final le acaba molando, es un poco santo grial, ¿no? Sí, es que cuando terminas este tipo de juegos es que te queda una sensación... Ha construido algo. Como cuando juegas con un Lego, ¿no? Le haces una foto de cómo ha quedado el mapa y queda hasta chulo, y te gusta, y no sé, te da ese plus, ¿no? No, y de hecho, esa idea de que cada uno construye el tuyo a veces es más constructivo que cuando construimos todo el mismo, ¿no? Porque una de las clásicas jugadas de los juegos de tipo carcasones, ¿no? De colocación contra el héroe conjunto es el hacer daño, ¿no? El poner los setas no para construir, sino para destruir lo que están haciendo tus compañeros, ¿no? Por ejemplo, esto que hacia el final de la partida robas la catedral en el carcason. Eso es clásico. Y se la colocas a otro. ¿En qué punto a cero? Si no la cierras, y te dices, ¡ah, o toma! Y le vas a evitar que cierre a alguna de las ciudades que estaba haciendo. El camino a ninguna parte. Uy, esas losetas, esos huecos que solo hay una loseta en todo el juego que tiene... Exacto, que cuando ya lo conoces ya cuentan losetas, que eso está prohibido en los casinos, ¿no? En los juegos con tablero individual, pues como el Alhambra o como alguno de los que vamos a comentar. No vamos a hacer... Cada uno lea las caletas sabe ya. O el patchwork, ¿no? El patchwork yo lo coloco en Tetris-like, ¿no? En juegos como el Tetris. Bueno, es debatible. ¿Qué diferencia hay entre un juego de Tetris y el carcason? Yo creo que quizá la cosa aquí es que cuando colocas la loseta en el patchwork no puntúas directamente. Ya no es tanto que no puntúes, sino que quedan huecos. ¿Vale? Yo creo que normalmente los juegos de losetas te restringen la colocación, tiene que ser tocando un lateral. No puedes poner esquinita con esquina cuando son cuadradas o cosas así. Siempre tienes que estar tocando, ¿no? Sin embargo, los juegos tipo Tetris normalmente tienes un espacio limitado y vas a ir colocando todas esas fichas de forma que intentarás que los huecos no te fastidien mucho o que no queden huecos. Que eso es parte del patchwork. El antiquity, por ejemplo, en el que tú tienes tu propio mapa que se te queda pequeña la ciudad y al final no te queda otra que abrir nuevas ciudades para poder ir mejorando, ¿no? Entonces, al final, ese tipo Tetris tiene para mí la gestión del hueco y que no tiene la restricción de ir poniendo uno al lado de otro sino que partes de un espacio limitado y que de la limitación de ese espacio pues tienes que intentar adelantarte para la gestión de los huecos. El príncipe de Florencia, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, yo creo que sí lo considero colocación de trabajadores en el sentido de los set-up. Por ejemplo, yo la gran diferencia que veo a lo mejor con estos Tetris Light es que, digamos, no hay mucha información impresa. En alguno de esos juegos solo es el color, por ejemplo, no lo sé. Patchwork tienes los botones, pero bueno. En los botones tienes algo. En el patchwork hay algo además, no solo en la forma, pero incluso aunque eso no fuera la forma... El Ubongo es solo de puzzle. Sí. Pero, bueno, el Ubongo es puzzle 100%. El Ubongo, de hecho, no es colocación de los set. No, pero porque estás haciendo un puzzle directamente. Es un puzzle, efectivamente, pero sin embargo, en el patchwork coges la loseta, tiene una forma determinada, estás intentando hacer el puzzle sin dejar hueco. Tienes libertad de ponerla como quieras. Y yo, para mí, el concepto es la orientación. O sea, tú tienes un trozo de cartón, pero para mí la diferencia con loseta y ficha es que la loseta en este caso es importante en la orientación. Porque aunque solo fueran cuadrados, lo vas girando y va cambiando la forma. O la forma tienes que orientarlo. Y esto para mí es colocación de loseta, es el puzzle de colocación de loseta. Como tú has dicho, como forma de restringir lo que puedes hacer en tu juego. En el caso, por ejemplo, del Antiquity, no puedes colocar lo edificio que quieras. Claro, yo es que iba a hablar del Antiquity, pero no voy a hablar de él porque para mí no lo es. Pero bueno, ya aquí eso dejamos el debate. Es decir, en el sentido... O sea, partir del Tetris-like no es... No es, es juego de puzzle. ¿Vale? Entonces, ahí cada cual opine. Para mí, un juego de losetas tiene que tener todas las losetas con la misma forma. O con una teselación con dos formas que al final generen un espacio continuo. A mí, lo de las formas variadas... De hecho, en el juego que traigo yo tiene formas variadas. Claro, tiene formas variadas. sí, yo creo que las formas para mí sí lo son. Siguiendo un poco has comentado pues el tipo de juego pues hay juegos que tienen el tablero limitado y otros el tablero infinito. Algo que de la mesa. Efectivamente, porque hay juegos en los que las losetas van sobre un tablero y otros que las losetas son el tablero, ¿no? Que además en muchos de ellos se da ese tipo de... Que te puedes llegar al problema de que te quedes sin mesa. Exacto, el carcassón. Con demasiadas expansiones ya no te caben. Es un clásico. O sea, el que no haya tenido que mover el tapete el carcassón porque alguien quiere poner la decimonovena fincha seguida... Construye por el otro lado. No, no, el camino sigue recto hacia el abismo. Porque tú dices, no, no, hay una regla no escrita, regla clasera es si te sales de la mesa no puedes colocar. Claro, el camino acaba ahí. Hay veces que le pones un folio debajo para intentar prolongar la mesa a un cartón forzando, forzando, pero hay que jugar siempre con un mantelito porque la forma rápida es desplazar los dudos, ¿vale? No, pues los de, efectivamente, juegos como el carcassón, el taluba, que es uno de colocación de losetas, que como son todos de la misma forma, ¿verdad? Tienen una forma extraña con tres hexágonos. Pues tienen ese tablero ilimitado, pero hay muchos que tienen tablero limitado. Pero suelen ser el mecanismo de estos secundarios, ¿no? Salvo el patchwork, pero en el Antiguity es que la colocación de losetas es secundario al juego. Es un mecanismo, me refiero a que es uno dentro de muchas de las muchas mecánicas que tiene el juego, una de ellas es como el Príncipe de Florencia. Tú tienes un mapa, es que, por ejemplo, ahí entramos en discusiones como el Terraforming Mars, ¿no? Un mapa hexagonal en el que puedes colocar losetas para ir definiendo el propio mapa. Claro, pero ese no es el foco del juego. No es el foco del juego. Claro, es una parte del juego. Tienes que poner loseta a la fuerza para terraformar, pero no es el foco. O el innombrable, que no lo vamos a nombrar, ¿no? Te lo vamos a nombrar ahora en breve, pero por ahora, el Terraforming Mars. El Terraforming Mars para mí tiene un detalle curioso. Esa loseta no es la misma que la del Carcassonne, porque las losetas del Terraforming Mars no tienen orientación. Claro. Tú podrías meter ahí un cubo de madera. O el Borgoña. El Borgoña no tiene orientación. Porque ahí lo que importa es el mapa. Es el tipo de la loseta. Y la loseta es, podrías meter una loseta de cartón o puedes meter un cubo de madera o puedes meterlo que a ti te dé la gana porque lo que estás marcando es que hay algo allí. Un modelo 3D. Como de hecho, lo hacen el Terraforming Mars. Ese tipo es la loseta. Se utiliza como componente físico, igual que se puede utilizar un cubo, pero no entra dentro del uso de la loseta del Carcassonne o de loseta. Que son el tipo de juego que estamos aquí desgranando. Vean más ingredientes ahí. Bueno, de la geometría no hemos hablado. De lo que es el dibujo, bueno, muy por encima. Pero normalmente siempre se suele tener eso en la mitad de cada lado, por ejemplo, cuando son formar caminos, en la mitad de cada lado pues suele haber distintas conexiones y van formándose caminos, otras veces se van formando regiones y otras veces no se forma nada. Que no se forma nada. Que esos son los que están un poco más borderline en el sentido, por ejemplo, el Patchwork que decía, para mí es como un Tetris. El Terraforming te dice, no, es que bueno, al final estás generando un terreno o cambiando un mapa, un tablero, lo estás cambiando y la forma, el mecanismo, es como cuando hablábamos de los juegos de dados, el Backbuilding es un juego de cartas, ¿no? El Daybuilding. Pero ahí dice, es que los cubos es una forma de reinterpretar una carta, Pues ahí, la loseta es la forma de reinterpretar o de manejar de forma sencilla la modificación de un mapa, pero no es un juego de colocación de losetas. Hay juegos de colocación de losetas que las restricciones no son siempre por el dibujo, o sea, por el dibujo es lo que entendemos, lo que hemos explicado. Hay un dibujo que hay que continuar, camino, río o ciudad. Pero hay algunos juegos, el Taluba que he mencionado previamente antes, se van colocando losetas que van formando una isla, esas losetas están hechas de tres hexágonos y hay unas normas de colocación donde no tienes por qué continuar, digamos, la tipología de hexágono, no se va formando un dibujo, sino que hay unas normas de colocación en relación en particular a la posición de uno de esos tipos que son los volcanes, tienes que tener en cuenta dónde están los volcanes y cuando ponen losetas, además este es muy bonito porque se va creando una especie de tablero en 3D, pues te ponen losetas encima de losetas, pues hay una serie de normas que te limitan dónde puedes poner tu loseta en función de lo que tienes debajo, pero no en función del dibujo, más allá de que hay que respetar los volcanes, pero yo creo que es un juego de colocación de losetas, claro. Sí, sí, que aquí vamos a hablar de colocación de, yo creo que es donde hay que poner la, no, juego con losetas. Claro, esto es de colocación de losetas. Que la mecánica principal es colocar losetas en un mapa. Para puntuar, para ganar. Exacto. Se gana mediante la colocación. Donde la mecánica principal, es decir, en el caso no hemos dicho que al final hay una mayoría con los mippers que vas poniendo y demás, no, pero la mecánica principal es poner losetas. ¿Vale? No es juego con losetas. Y bueno, más cositas, diferencia, como hemos dicho, que respeten la geometría o no, las normas de colocación, la puntuación, pues hay juegos que una forma de puntuar muy clásica es la de basada en el dibujo, la de cerrar formas. Pero hay algunos que no son así, que son las formas de puntuación no es por cerrar el dibujo, sino simplemente por otra forma de puntuación alternativa, mejor directamente, basada en mayoría de un tipo de característica, por ejemplo, de las piezas que vas colocando en el tablero. Sí, el alambre, por ejemplo, es así. El alambre es así, por mayoría de lo que has colocado. Cada losetas son distintos tipos de edificios y se va colocando con una serie de reglas, efectivamente, no tienen orientación de que pueda girar. Una orientación fija, norte-sur. Norte-sur, pero el mapa lo vas colocando tú, pero al final, en las rondas de puntuaciones, dependiendo del número de losetas de un tipo que tenga cada jugador, esos son los puntos. No es ese concepto geométrico del carcasones, donde he cerrado algo, la palabra he cerrado la ciudad, pues una forma que muchos juegos tienen de cerrar características y otros simplemente es por tener. ¿Vale? Esa es. ¿El gincópolis? ¿El gincópolis era de losetas? ¿Ese era de tablero individual? Es un tablero general. Que ibas comiendo el espacio a los demás. El espacio de 3x3. Lo que pasa es que cada loseta se correspondía con una carta que entraba en un mazo general y entonces se podía, primero lo colocabas y luego ya la podías activar, ¿no? Y podías utilizar la habilidad y se podían construir, se podían mejorar esos edificios, había de tres tipos, entonces una parte de la puntuación va por regiones que se van creando, por mayorías en las regiones, ¿no? Entonces era un juego de mayorías en regiones que mezcla como tres cosas, ¿no? Esa parte de las cartas un poco especial y la parte de mayoría. Un juego fundamentalmente de mayorías, pero que mezcla esa parte de losetas y si se va haciendo un mapa común y tal y tiene varias plantas. Y ya la pregunta de lo que siempre ¿importaba la orientación? ¿Las fichas o eran fichas cuadradas? Es que el tema de la orientación para mí me... El color, tenía un color y entonces las regiones, habiendo tres tipos de regiones, pues sí que importaba y tú podías cambiar incluso una región azul, la cambiaba por una amarilla y ahora después te cambiaba por completo. Y lo que sí tenía era la loseta, no tenía orientación pero sí tenía un valor, una especie como de... Un valor que eso te obligaba. Era el nivel, por así decirlo, del edificio. Que no era tanto el coste sino que si tú querías poner una de nivel inferior tenías que pagar y cosas así, bueno, ahí había un sistema de reglas para que el juego fuera evolucionando y tal hasta que, bueno, aquello pues se colocaba, se terminaba prácticamente de colocar los cilindros que tú tenías con los que ibas reclamando zonas, ¿no? Pero es un juego muy particular. A mí es que este tipo de juego me recuerda un poco al Tigre y el Éfrete. Un abstractazo, ¿eh? Claro, igual que el Tigre y el Éfrete, un juego de control de área prácticamente. También tienes colocación de losetas, ¿no? Sí. Pero no afecta a la orientación. Yo mi tesis es un poco lo que yo defiendo porque ahí la loseta es verdad que se usa pero se podría utilizar cualquier otra pieza que tuviera esa información. Pero no el hecho de que tú no la puedes girar, no le puedes dar la vuelta, no hay, no es, solo es donde no como. No está generando un dibujo, bueno, sí, en este caso sí. Se genera un dibujo por la generación, eso es verdad. Pero si hemos dicho que la Alhambra es colocación de losetas pues el Tigre y el Éfrete es colocación de losetas. Es verdad, este es el... No giras, no tienes orientación pero tienes localización espacial y además en concreto en el Tigre y el Éfrete dentro de un mapa que tiene algunas características como el río, es que claro, también depende del nivel de detalle que tú tengas en una loseta, ¿no? En el Carcassonne tienes mucha información en una loseta pues tienes camino, ciudad, siempre tiene, o casi siempre tiene granja, ¿no? En el core. Y otros, incluso uno, el Lobo. Pues el Lobo es que directamente no es un... Sí, es un clon del Carcassonne. Bueno, cambia la forma de puntuar de una forma muy simpática. El Gardens, por ejemplo, que también tiene pues su esquinita de... Muy bonito, mesa, ¿sabes? El que va formando pues parterres con jardines de distintos colores y tal. Pero luego hay otros que es casi pixel art, ¿no? En el que tú dices esto es un cuadrado de color. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro, ahí ya lo que importa es el mapa general que se está construyendo, las regiones que se están construyendo ese color. Que eso es lo que pasa con el Quincópolis. Aunque tenga un número al final tú estás construyendo tres tipos de regiones y bueno, al final generas un mapa general, ¿no? Yo como juego puro de colocación de losetas que se parecen al Carcassonne, ahí si coges el camino del Gincópolis, Tigres y Ófrate, acabas también con el Samurai y acabas también con cualquier tipo de juego que utilice cartón en sus componentes, que es a lo que yo me refiero. Todo menos Ameritrash. Claro, hay muchos juegos que utilizan componentes de cartón como pieza y como entré en un tablero ya tiene colocación de losetas. ¿Vale, ese es el juego por antonomasia que se forma inicialmente con losetas? Claro, es que ahora vamos a hablar o que yo creo que merece las losetas como componente, aunque no sea el juego de colocación de losetas, pero merece que hablemos por ejemplo de una cosa que... ¡Catán! ¡Catán! Claro que sí. Las losetas como componente, aparte de los juegos de colocación de losetas, se han utilizado mucho para... El setup inicial. Para aleatorizar el tablero, ¿no? Los tableros que están hechos con losetas. Sí. Tableros hechos con losetas. Y para aleatorizar, ¿no? El setup inicial como en el Catán o la Joking. No podemos pasar ni un solo programa. Yo de ese tengo apuntado el Colonist, por ejemplo. También. Que te pone una serie de losetas inicialmente, que son las acciones, bueno, básicamente, más o menos son las acciones que tienes disponibles. Y te tienes que ir moviendo por ese mapa. Es una especie de ciudad que montas y te vas moviendo por ese mapa para ejecutar esas acciones. El Haspel Next, que es un juego en el que tiene una especie de jerarquía de tecnologías, como en el Civilización, ¿no? Y eso es lo que se aleatoriza de una partida a otra. Con las losetas. Con losetas. Entonces, te cambia ligeramente. Incluso, tienes topologías que no son simplemente filas, columnas, sino cosas un poquito más raras. Te genera caminos que ya te van obligando y sí que... Claro, el juego moderno recientemente salido, el Last Bastion, que es de... Te vas a saltar las reglas de los dos años. Hombre, es una reimplementación de un juego de 2010, así que... Ah, bueno, vale, vale. Que, bueno, pues cambia el tablero donde se mueven los jugadores que están defendiendo una ciudad que está siendo asediada. se forma con nueve losetas cuadradas y cada... Y los... Los... Mipel de los jugadores se mueven en esas losetas. Es el tablero que es lo que hablan, El tablero son las losetas. El Fuché Magnait. El tablero se genera inicialmente. Es que es una forma... Bueno, es que es una herramienta utilizada completamente hasta reventar. El Tramways, ¿te acuerdas ese...? Era realmente un juego de Death Building en el que se iban construyendo metros. Metros, es verdad, un poco de trenes. Un poco de trenes. Sí, tenía ahí... Sí, el concepto metro... El mismo metro, ¿no? Que tenía losetas triangulares, además, en el que ibas conectando... Ibas creando tus líneas de metro. Bueno, hay que decir de... Y es que esto se ha utilizado para todo porque el concepto de un mapa aleatorio explorable después se ha llevado no solo a los juegos abstractos sino que también a los juegos como el Eclipse, ¿no? De 4X, ¿no? Sí, exactamente. Claro, es que la X de exploración... Claro, es un cuarto del juego, ¿no? Efectivamente. Es ir descubriendo el mapa. Es un cuarto del juego el cómo colocar las losetas del mapa. Y el tablero son suficientemente grandes que el tablero sale aleatorio. Sí. ¿No? El otro gran juego es el Magnite que se va explorando. En este caso, el mapa se ve incluso se va haciendo a medida que vas explorando, van saliendo las losetas aleatoriamente, ¿no? No como en el Catán... Que es procedimental. Que se crea al inicio o uno de los primeros que yo recuerdo que vi, de los más antiguos que he visto que lo mencionamos una vez previamente en los juegos de Dunjoneo es el Magic Realm. Magic Realm que... Espectacular. Aquel del año 80 que era imposible de encontrar. Es... O, por favor, si alguien me escucha, vamos a hacer una impresión ya en ludotipia. Es un juego donde lo primero que se hace es crear el mundo y el mundo se hace con un conjunto de losetas hexagonales que tienen caminos, tienen bosques, tienen... Además, tiene esa idea del Catán que se van colocando las losetas de forma que encajen. No se pueden colocar de cualquier forma. O sea, que el juego realmente es una parte del juego, ¿no? Es el inicio, es el setup. Se crea el mundo. Es una forma de crear el mapa. Es una forma de crear el mapa y en este caso pero está ahí el origen del Catán y el origen del Carcassonne. O sea, se crea el mundo como en el Carcassonne. Los caminos siguen caminos y tiene que respetar. Sí, pero bueno, hay que muchas veces el secreto de esa... La chicha de esa mecánica es que el jugador sepa interpretar como en el Catán dónde están los recursos, dónde se tiene que colocar en cada partida y pone un reto. Y recogabilidad infinita y exploración y azar. Es un componente todopoderoso en ese aspecto. Sobre todo la parte de exploración hay pocos juegos que la exploten de verdad y es ir descubriendo el mapa de Civilización de mesa que al final... Se ponían los setas aleatorias de camino, ¿no? Y tú ibas haciendo crecer tu civilización y entonces ibas viendo las losetas que estaban alrededor y entonces intentabas buscar el mejor sitio para colocar una ciudad que es eso que tanto gusta a los que hemos jugado a Civilization y que es una de las X del 4X del que algún día hablaremos. Sí, yo creo que le hemos dado ya un buen repaso, ¿no? Bueno, llevamos un rato aquí teorizando. De sobra, aquí hay... Bueno, desde luego podríamos seguir hablando aquí de juegos de este tipo. Tenemos un listado aquí enorme de juegos con los que nos hemos peleado, nos hemos jugado. De dentro a fuera. Hay que hacer que sea un culo-codo, ¿no? A ver, yo creo que hemos hecho ya un culo-codo en línea. Lo dejamos para los accesos y no toda esa... Venga, sí. Toda esa numeración. Hay unos cuantos juegos más... Que además ahora cuando entremos en detalle con nuestros juegos y pongamos a parir al del vecino, ¿no? Claro, bueno, entonces tendremos a lo mejor un poquito más de criterio y estaremos más calientes y habríamos llegado a un consenso. Venga, pues pasamos de ronda y vamos a hablar ya de nuestros tres juegos preferidos de colocación de losetas. Y empezamos con David, venga, que vamos a... Yo creo que es el que va a generar más polémica, ¿o no? Bueno, vamos a añadir. Efectivamente, los juegos de colocación de losetas hemos cogido, yo creo que incluso ahora, aparte de coger tres juegos favoritos, hemos hecho un esfuerzo porque hay tres juegos diferentes, ¿no? Vamos a empezar hablando por ahí, ¿no? Cada uno... Me hemos puesto un poquito de acuerdo para mostrar tres juegos... No son los tres mejores, no son los tres a lo mejor que nos gustan más individualmente. Pudiera ser, pero sí son juegos representativos de alguna de estas características que hemos comentado. Son diferentes. Entonces, yo voy a hablar ahora de un juego relativamente 10-1 clásico que es una de las factorías de hacer dinero del profesor Nizia. Chiclin, chiclin. He traducido... He conocido en España como el ¡Genial! ¡Oh! Porque hay que recordar que tiene un signo de exclamación. Y por eso tiene que gritar y petarme el audio. Claro que sí, esto es así, esto es lo más divertido del juego. Genial es un juego que yo creo que ya te lo regalan en el colegio en Alemania. No sé cuántas millones de copias habrán vendido, publicado en 2004. Sí. Por Cosmos, ¿no? Originalmente. Einfach genial. Einfach genial en alemán, en inglés... Ingenius. Ingenius. Y aquí en España lo publicó Deville. Ha habido varias, ¿no? Ha habido al menos dos ediciones. Yo he jugado una que por lo visto... Hay una con la... Yo la que tengo es la primera, creo, que sacó Deville en España que era de Caja Azul. La última es Caja Roja. Y hay una que tiene... Es la buena y otra es la mala, ¿no? Una es la que tiene las losetas como de plástico y las otras de cartón. La mía era de plástico. Esa es la buena. Sí, sí. Esa es que además huele a Scattergories. No, al otro, al de la letra. Sí, sí. Al Scrabble. Al Scrabble. Completamente. Es un juego de uno a cuatro jugadores ya con modo solitario incluido en 2004, ¿eh? Qué visionario. De unos 45 minutos, mucho lo veo, incluso puede ser un pelín menos. Sí. Se juega con alegría. Se juega con alegría. Y es un poco un juego muy abstracto. De los de inicia no perdió la vergüenza y dijo, no le voy a poner ni tema. ¿No? Y entonces consiste realmente pues en una malla hexagonal donde vamos a ir colocando fichas hexagonales pero que tienen dos hexágonos pegados unos a otros. Tienen dos fichas hexagonales pegadas unos a otros y cada uno pues tiene un... Es un color. Hay seis colores y hay fichas pues que tienen de dos colores incluso cada los dos puntos del mismo color. Que recuerda mucho al dominó en ese sentido. Sí. Completamente. Es como una ficha dominó pero en vez de ser cuadrado son dos hexágonos pegados y además que tiene seis colores. Efectivamente. Que los colores además bueno, tiene forma geométrica para los daltonicos le viene bien. Sí. Entonces bueno, tiene su parte que es un dominó. A diferencia del dominó que es que lo bueno de este juego de las cosas que a mí me gusta es su extremadísima sencillez. En tu turno pones una loseta y robas otra. Donde quieras. No tiene que estar pegado al color, no tiene que estar pegado a una pieza, no tiene que estar pegado a las piezas de nadie. Puedes poner donde salga del níspero menos en el primer turno. Níspero se puede decir. Eso no es explícito. Correcto, ¿no? Menos en el primer turno que hay una que estás obligado a colocarlo en una adyacente a unos puntos iniciales del tablero. Se va formando en el tablero cuando están colocando las fichas las fichas no pertenecen a nadie no se marcan sino que cuando tú colocas tu ficha puntúas en función de donde la hayas colocado. En realidad más o menos cada uno de los colores de la ficha que tú colocas vas a puntuar por el número de fichas cercanas adyacentes siendo en línea es un poquito complicado esta cosa es más fácil dibujarla que explicarla pero básicamente es como si empezaras a lanzar rayos efectivamente desde cada una de las caras y si te encuentras fichas del mismo color que la que has puesto pues entonces te puntúa uno, dos, tres puntos de ese color efectivamente porque bueno Nicia aquí ya empezó su marca de la casa pues tú vas puntuando en tú tienes cada jugador tiene un track para llevar la cuenta de cuántos puntos ha hecho en cada color y al final de la partida ganará el que más puntos tenga del color que menos puntos tiene que esa es para mí una de las grandes genialidades del juego es espectacular eso es porque además es para todos esos que le gustan las ensaladas de puntos él inventó el sistema anti-ensalada que es como es una forma en la que te obliga a puntuar en todo tienes que estar muy pendiente tienes que estar muy equilibrado en todo estar mirando a los vecinos además ocurre una cosa bastante simpática en el juego y es que claro el tablero no es tuyo y se puntúa por generar por así decirlo en el tablero grandes concentraciones de fichas de un color pero lo que ocurre es que cuando tú generas una gran concentración de fichas de un color y la puntúas el que viene detrás tuya puede hacer lo mismo o más o más porque esas puntos se van acumulando entonces es muy normal que si todo el mundo va a rojo todo el mundo satura satura en rojo claro sí además recuerdo creo recordar que cuando saturabas en un color volvías otra vez a jugar esto es a mí mi regla favorita del juego cuando llegabas a 20 ahí creo que recordar son 16 puntos a lo mejor me equivoco es el máximo valor pero pero si llegabas a 16 puntos tenías un extra que era que si tú llegabas a 16 puntos tenías es obligatorio que gritar genial otra vez saturando saturando vale pero tenías que gritar genial y entonces volvías a jugar pero ese juego yo vivo para gritar genial en el oído a mis compañeros porque lo suyo es cuando haces triple genial porque lo puedes encadenar triple genial hace genial 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 y le pones la cabeza como un bombo al que tienes a tu lado después perderás pero tu triple genial no te lo quita nadie eso te lo ha llevado ya ya tenemos cena post crédito también si por alguna casualidad juegas con no lo sé con tu no lo sé con los hijos de tu con los amigos de tu hijo de 8 años y les machacas y gritas 6 veces genial en todos los colores ganas tú también no es normal no es normal no suele ocurrir pero está ahí la norma como juego no tiene mucho más que eso pero es para mí un juego de colocación de losetas clásicos donde pues hay azar tú tienes un track donde tienes 6 losetas pones una y robas una por lo tanto tienes un azar controlado sabes lo que vas a poder tener siempre estás no todas las losetas son igual de buenas de hecho hay una hay una norma que te permite tirar todas tus losetas y volver a robarlas que básicamente es cuando no tienes ninguna loseta del color que menos puntos tienes o sea si te la no puedes ganar puntos de tu categoría más de tu categoría peor puedes hacer un puedes cambiar la mano claro y y bueno este concepto de abrir mundo tú lo que pones lo compartes con los demás si hay veces que le dejas puntuaciones magníficas al que te viene por tu izquierda y todo el mundo se enfada contigo esos últimos turnos donde ya no cabe la loseta en el tablero y ya es que puedes jugar a bloquear jugadas de bloqueo de ir comiéndole el espacio al conseguir dejar huecos libres que no vas a poder rellenar porque ya no te ganan losetas de ese tipo estar pendiente del mínimo del que vas detrás detrás tuya para evitar que lo puntúe machacar si pones una loseta que te da cero puntos pero sabes que le cierra una región del color que necesita y la acaba de fastidiar y hundirlo en la miseria es un juego con muchísima interacción muy caótico con el A2 y de azar apropiado para hacerlo muy divertido y yo me lo paso muy bien me lo he pasado muy bien jugándolo a 3 me lo he pasado muy bien jugándolo a 4 pero no me lo paso especialmente bien jugándolo a 2 ya por terminar en ese aspecto A2 se convierte en un juego muy abstracto muy ajedrez muy ajedrez muy ajedrez de hecho como único comentario o gengé de la tarde es que trae unas reglas para jugarlo por equipo 2 contra 2 donde se puntúa cada equipo puntúa independientemente los dos jugadores y las partidas que hemos jugado no nos han gustado especialmente porque ese efecto caótico incontrolable de jugar 3 o 4 personas construyendo lo que hace a lo mejor le viene mal a uno pero beneficia al otro cuando estás en un juego uno contra otro tipo ajedrez eso es mucho más da pie a muchísimo más AP a muchísimo más echar cuenta y aunque son las partidas que hemos jugado han sido tensas se han jugado hasta el final bloqueando colores a muerte se convierte en un juego más duro de lo que realmente creo que es disfrutable así que yo recomiendo esto para juego familiar o filler entre 3 o 4 para jugarlo con alegría y bueno que añade caos precisamente reduce la duración de la partida claro y se juega con más con alegría algo que se considera un juego familiar y además creo que fue Spiel des Jarre incluso este lo tiene que haber sido todo no sé cuántos millones y si no a Nietzsche no le importa no 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 sé cuántos ha vendido si lo fuera tiene tiene el tiene el genial pequeño genial de viaje genial para niños genial de dados genial de cartas genial super especial genial edición coleccionista genial aniversario no lo sé o sea yo dejé de mirarlo los tiene los tiene los tiene todo o sea ha vendido no sé cuántas copias ha vendido y nada yo creo que juego recomendable yo como único comentario lo jugué hace muchísimo tiempo y como estaba en plena época monóculo total solo juego a wallace dije que no me gustó y después de 10 años lo he vuelto a jugar he dicho oye pues es divertido para jugarlo pues quizás eso pues juego filler ¿no? entonces ¿lo has clinteado? ¿lo has vuelto a comprar? no porque lo tienen gente que conozco pero es un juego que podría clintear para jugar con la familia y con y eso como como juego filler jugones también funciona para un fin de tarde jugado rápido es ameno es un abstracto que hay que tener es que yo creo que es esto es de los pocos abstractos que a mí me molan y digo yo lo denostaba y al jugar le digo hostín pues insisto que a mí es que poder gritarle al oído a tus compañeros es un más uno bueno pues fantástico o genial tu juego muy bien genial ¿cómo está el humor hoy? bueno siguiente ¿te tocas? ¿yo? venga pues yo traigo un juego que se llama en inglés o en español en español está en el mismo nombre no en español está publicado con el mismo nombre que en inglés vale o sea que es Castles of Mad King Ludwig o en perfecto alemán Die Schluser des König Ludwig o Castillo o Castillo del Rey Loco Ludwig que es como lo conocemos normalmente que para quien no sepa bueno hay una reseña histórica que creo que en el podcast de de Celacanto bueno Celacanto del tablero el tablero hablaba de de la historia de este Rey Loco que es el de el que hizo el castillo de Neuschwanstein que estaba cerca de Innsbruck donde tú vivías exactamente el clásico castillo de todos los puzzles bueno un poco así a lo Disney exacto el que inspira además el castillo de la Villa Durmiente exacto bien ese Rey efectivamente bueno pues ese Rey tiene un juego no bueno no es que ese Rey es exactamente el juego pero básicamente en ese contexto en el que el juego nos invita a que construyamos uno de los castillos del Rey Ludwig de Baviera bueno es un juego os hago la ficha es del 2014 publicado por Bezier Games en castellano lo ha publicado Virabi y tiene una edición pero bueno es totalmente independiente de idiomas sabiéndote de las reglas no hay problema y bueno es un juego entre 1 y 4 jugadores 90 minutos de juego bueno y el autor Ted Alspach que también es conocido por otros juegos de colocación de los Z como el Suburbia por ejemplo y bueno ha hecho algunas cosillas interesantes ¿de qué va el juego? bueno pues básicamente en este juego vamos a como he dicho construir un castillo de los del Rey Ludwig y esa construcción la vamos a hacer en base a unas losetas que son las habitaciones del castillo ¿vale? el juego bueno nos presenta en primer lugar las losetas de las que estén que van a estar disponibles para poder ir construyendo cada uno de los de los castillos porque aquí cada jugador tiene su entre comillas tablero ¿vale? va a generar su propio castillo y tiene que ser el que más puntos consiga básicamente pues esas losetas como digo que están disponibles no se cogen de una bolsa como en el carcason ¿vale? no se hacen totalmente al azar de esa forma sino que se cogen básicamente el juego tiene un mazo de cartas y cada loseta tiene muchos tipos de losetas distintos con distintas formas geométricas y van saliendo las losetas que salen en las cartas dibujadas ¿vale? entonces bueno la aleatoriedad en lugar de tener la bolsa la tiene más o menos bueno es una doble aleatoriedad realmente sí porque el problema es que al tener formas diferentes que en la primera de la frente he dicho que para mí todos tienen que tener una desalación aquí no y ahí veremos por qué pero claro si tú tienes círculos cuadrados y demás en una bolsa una persona maligna ¿no? sabría qué tipo de losetas exacto entonces para evitar el efecto bolsa pues para eso están las cartas exactamente pero no es que sea y después se coge aleatorio básicamente se coge en el setup que es un poco rollo tienes que separarlo por tipo de losetas hay losetas cuadradas pequeñas cuadradas grandes círculos grandes pero lo podrías tener en seis bolsas distintas bueno sí pero bueno lo tienes que barajar en principio y dejarlo en un montoncito en una especie de tablerito que te trae el juego y desde eso losetas de distintos tamaños y demás y por cada tipo luego tú coges del mazo de cartas que tienes que barajar pues vas enseñando cada una de las losetas que van a estar disponibles en cada turno o cada ronda ¿vale? esas losetas que están disponibles en cada ronda además la particularidad de este juego es que se pueden elegir entre una especie de muestrario de losetas ¿vale? que se ponen en unas zonas marcadas de este tablero central este tablerito central que indica el precio que va a tener cada una de esas losetas por aquí empezamos con un dinero y tenemos que comprar esas losetas ¿vale? y la gracia es que cada ronda va a haber un jugador que es el maestro constructor ¿no? se llama el maestro constructor además te da un mipel de castillo super tocho para indicar que eres el maestro constructor y el maestro constructor de las bueno dependiendo del número de jugadores salen 7 6 o 5 losetas pues las coloca en un precio determinado claro ¿cuál es la gracia de esto? pues que cada uno tiene un dinero limitado y las losetas más jugosas pues el maestro constructor las va a intentar poner en precios a lo mejor más caros para que el otro jugador no se la pueda comprar ¿vale? o que se bueno es que ahí donde está el equilibrio no es que voy a comprar algo no es te voy a poner todo lo cara que pueda la que tú quieres no porque es tu única forma de ingresar pasta claro es que esa es la gracia porque después por turno el resto de jugadores va a tener que comprar una loseta obligatoriamente o pasar y coger dinero ¿vale? poquito dinero poco dinero no mucho exactamente y claro la loseta que compra el dinero se lo da al maestro constructor y cuando le toca al maestro constructor al final de la de esa ronda pues tiene que también comprar su loseta y pagando lo que haya puesto el dinero que haya puesto él en la loseta que quería entonces claro tiene un poco el juego de intentar no es fácil no es fácil ver el precio el precio justo es una mecánica de valoración subasta magnífica una subasta sí exactamente al final es una subasta de una sola vuelta fija no realmente una subasta aunque da esa sensación entra dentro de para mí es un juego de rollo subasta porque tú si yo quiero la loseta marrón una habitación en particular le puedo poner hasta lo que yo puedo pagar por ejemplo claro esa parte de subasta y por otro lado lo que tú dices no solo es eso porque también quieres que te compren algo claro la sensación de subasta es la mejor forma de ingresar dinero claro es que la sensación de subasta te la da el que tienes que estar pensando el precio las cosas no tienen precio entonces esa parte de idear cuál crees que será el precio justo para que te lo quiten de las manos y que no seas mucho y que el otro puede apretar y decir me merece la pena lo pago y además tiene otra gracia y es que las losetas que se queden sin comprar porque esto es hasta cuatro jugadores entonces si jugamos a cuatro jugadores pues va a haber tres losetas como mínimo que no se van a comprar pues las que queden sobrantes se le pone un marco una monedita encima que creo son mil ¿no? sí cuánto daño ha hecho el Puerto Rico lo que no se vende se subvenciona se subvenciona para la siguiente ronda y si se sigue sin vender pues se vuelve a subvencionar con otros mil marcos más y así bueno pues el precio va variando también bueno la digamos el descuento que va a tener esas losetas claro efectivamente cuando hemos hecho un poquito la taxonomía lo habíamos apuntado y se nos ha pasado que efectivamente ahí los juegos de losetas se distinguen también pues por el mecanismo de escoger las losetas que tienes que poner hemos mencionado directamente aleatoriamente el que te toca que te toca otros como el genial que tienes un buffer de losetas que vas a poner y otros que tienes que comprarla o subastarla o hay un drafteo o de alguna forma en los que jugadores se pelean por la loseta que quieren el suburbia venía también que es anterior a este este creo recordar que realmente es una evolución del suburbia este es mucho más elegante mucho más sencillo no te quiebra la cabeza hay veces que en suburbia tienes tantas cosas este no este es más directo y esta parte de fijar el precio me parece una absoluta genialidad sí es muy dura esa parte es clave en este juego sí porque después te encuentras que te quedas sin pasta ahora eres el maestro constructor y pones toda la crema cara pues dice la gente pues compro lo barato me da igual y entonces te quedas sin pasta para poder comprar tu loseta esta realmente para mí es el núcleo del juego aunque luego tiene ese claro es el núcleo para poder conseguir digamos tu recurso que es tu recurso que es la loseta pero después como se puntúa en el juego es colocando la loseta entonces ¿qué haces cuando has comprado la loseta? pues todos los jugadores empiezan con la entrada al castillo que es una loseta octogonal que tiene cuatro salidas y todas las habitaciones pues tienen unos muros aparte de su forma está rodeada de muros hay una habitación especial que son las habitaciones de exterior los parques y demás que tienen también unas vallitas que tienen otra regla especial de colocación pero básicamente tienes que ir construyendo tu castillo añadiéndole habitaciones que son esas losetas cada loseta es de un tipo de habitación y los vas añadiendo por las entradas ¿vale? cada loseta por las puertas claro la loseta tiene sus puertas sus salidas sus entradas y tienes que ir colocándolas de forma que casen con la particularidad de que como cada loseta es de un tamaño distinto de una forma distinta las tienes en L las tienes hexagonales las tienes circulares grandes pequeñas pues tienes que tener cuidado porque a lo mejor te quedas sin hueco para colocar unas losetas determinadas y a lo mejor quieres colocar una loseta redonda grande en un sitio porque te va a dar muchos puntos pero amigo estás rodeada por otras losetas y como pisa las que ya tenías en tu castillo pues no la puedes poner ¿vale? entonces esa esa forma de puzzle espacial que lo tienes que ir pensando a futuro dejándote los huecos correctos es también clave en el juego realmente tiene una teselación compleja es decir está pensado tú puedes llegar a cuadrar bien las habitaciones y demás pero requiere orientación espacial no tanto en el giro sino en saber interpretar las distancias oye es que esta loseta cuando la ponga aquí esta puerta pues la verdad que y quedan los castillos muy chulos hay algunos que son tremendamente muy horteras pero es que como eran los castillos del rey loco claro y eso es otra particularidad y es que las piezas vamos la mayoría de las piezas o por no decir todas tienen su nombre también bueno yo por ejemplo mis copias están perfecto alemán pero bueno la tienes también en inglés o en castellano y son nombres y los dibujos rememoran habitaciones reales de los castillos de este hombre que eran realmente bueno fabulosos una pasada pasaba de una habitación a otra era un mundo diferente sí es se gastó una pasta endeudó al estado al máximo pero ha generado y ha retornado ese dinero en turismo así es increíble y la verdad que bueno las habitaciones van con bandas unas con otras claro como se puntúa como son las puntuaciones igual que en el carcasón cuando colocas la pieza en este caso no tienes que reclamarla sino que la estás colocando dentro de tu propio castillo entonces las vas a ir puntuando conforme vas colocando las losetas cada loseta tiene una puntuación fija varía entre uno cuatro puntos las más grandes creo que son siete puntos y luego tienen unos bonos adicionales dependiendo de con qué otra habitación linda ¿vale? hay distintos tipos de habitaciones están las habitaciones de dormitorios están los comedores las habitaciones de actividades los pasillos hay pasillos también los pasillos también son una especie de escalera el concepto de escalera había el hay habitaciones que están en la parte de abajo efectivamente del sótano tienes que bajar tienes que bajar entonces cada habitación como digo tiene su punto y dentro de la loseta tiene también indicado pues unos puntos adicionales que te dan si conectan con un tipo concreto de habitación ¿vale? entonces si tienes un dormitorio que te da dos puntos y además ese dormitorio tiene reflejado que si está conectado vía una puerta con un comedor te da un punto más pues tiene varias puertas pues si consigues conectarlo con varios comedores pues te dará uno, dos, tres puntos más lo que sea y además eso puntúa la loseta que colocas y las losetas que ya tenías si tenías esa loseta y le colocas un comedor te da un punto más exactamente puedes ir aumentando la puntuación aparte de la base que te da cada loseta hay una particularidad y es que hay un tipo de loseta que son las de actividad que en lugar de darte puntos te quitan te quitan puntos por ruido por ruido claro pues son teatros entonces si están cerca de un dormitorio por ejemplo pues te quita puntos y es muro con muro es muro con muro exactamente no es puerta qué elegancia espectacular es muy completo la forma de puntuar esa es una de las formas de puntuar también aparte al principio del juego se ponen también una serie de lo que se dice los favores del rey que son losetas también que se ponen en el setup de cartón circulares que indican bueno con un dibujito te indican una característica que los castillos deben de tener ¿vale? pues puede ser por ejemplo por el número en realidad se puntúan por mayorías y son puntuaciones al final del juego ¿vale? pues puede ser por ejemplo pues por el número de losetas de cuadradas ¿vale? hay dos tipos de losetas cuadradas ¿vale? las pequeñas y las grandes pues el que más losetas de ese tipo tenga en su castillo se lleva 8 puntos el segundo que tenga más losetas pues se lleva 7, 6 etcétera ¿vale? una especie de mayoría también al final de la partida y esos son digamos una especie de objetivos que los tenemos desde el principio de la partida todo el mundo a la vista y luego aparte hay también otra forma más de puntuar que son las cartas de favor esas cartas son una especie de objetivos privados ¿vale? objetivos ocultos que la forma de puntuar no es tanto de mayoría sino que por cada por ejemplo hay cosas que son por cada habitación de comida te da dos puntos adicionales ¿cómo se consiguen? esas se consiguen al principio de la partida empezamos con se reparten dos y te quedas con una y completando una de las habitaciones o de los tipos de habitaciones que se llaman habitaciones de utilidad pues se pueden robar más ¿vale? completando esto me suena a carcassone total eso es otra de las características del juego y es que cuando una habitación la cierras completamente todas sus puertas están conectadas con otras habitaciones te da un bono adicional ¿vale? dependiendo del tipo de habitación pues te dan unos bonos entonces las habitaciones de actividad te dan 5 puntos adicionales las habitaciones de comida te permiten jugar un turno extra es decir comprar otra otra pieza y colocarla ¿vale? las habitaciones los dormitorios pues te permiten ver el futuro ¿vale? los dormitorios te permiten coger un tipo de loseta que te interesa ¿vale? pues bueno eso no lo hemos dicho pero las losetas los montones de losetas están evidentemente boca abajo y aleatorizados no sabes exactamente el tipo de loseta que te va a salir de cada forma pero en cada forma hay digamos que cada forma en cada montón de losetas de esa forma sabes qué tipo de losetas hay qué tipo de habitaciones hay ¿vale? entonces bueno si te interesa tener más habitaciones de dormitorio por ejemplo pues puedes ver de en cuáles de las formas hay mayor probabilidad de que haya habitaciones de dormitorio ¿vale? entonces las habitaciones de dormitorio cuando las cierras colocas unas losetas de esas miras el montón coges las que más te gustan y las pones arriba encima que van a ser las siguientes no te dejan ver el futuro no te dejan fijar moldeas el futuro a tu gusto exactamente las habitaciones de utilidad como decía pues cuando completas cuando las cierras completamente robas más cartas de favor que te van a dar más puntos al final ¿vale? coges dos y te quedas con una de nuevo las habitaciones de los dormitorios te permiten volver a puntuar esa habitación de nuevo ¿vale? todos los puntos incluyendo los puntos de las adyacencias también se puntúan las habitaciones de las que son de exteriores los parques y demás pues te dan dinero te dan 10.000 marcos que viene muy bien hombre para poder te lo gastas enseguida te lo gastas enseguida exactamente y luego las habitaciones de la planta de abajo son especiales que son habitaciones que básicamente miran los tipos de habitaciones que tienes te van a ir dando puntos conforme tú colocas una habitación de algún tipo concreto de comida por ejemplo si tienes una habitación de la planta baja que está puntuando las habitaciones de comida cada vez que coloques una nueva de esas te da puntos ¿vale? entonces cuando cierras las de abajo además te permite coger cualquier otro de los bonos de cualquier otra de las habitaciones ¿vale? y los corredores que está en el último tipo de habitación que viene en el juego base que los corredores siempre están disponibles no se hacen no van apareciendo al azar sino que hay un número fijo de corredores para toda la partida que podemos coger son una especie es una forma de ampliar pero después dentro de las losetas normales sí que hay habitaciones que se consideran corredores por ejemplo la entrada inicial tuya es un corredor cuando la completas puedes coger otro corredor otra habitación de tipo bueno un pasillo normal o una escalera y colocarla gratis claro que eso muchas veces cuando te pasas poniendo los precios tú dices ah sí pues es un buen momento para comprarme aquí una escalera o un corredor y dejar al maestro a vela bueno pues básicamente ese es el juego entonces yo creo que el juego tiene muchos niveles de estrategia muy interesante la parte de la subasta esta draft es muy dura es crucial y luego y luego lo chulo eso que te vas colocando te haces tu castillo del rey lupi con todas sus habitaciones y tiene una la como es una el groto este la gruta la gruta que tiene un lago construido ¿vale? en el interior en el interior ¿vale? sí en relación a lo que hemos hablado claro o sea aquí te estás haciendo tu propio puzzle para puntuar para cerrar tus habitaciones tú haciéndote tus propios combos y la interacción en vez de ser en el mapa común pues es por esa pugna que hay de la loseta de los precios no solo de claro no es solo una pugna por coger la loseta sino por sacar dinero ¿no? tienes que que la gente pague ¿no? porque es que cuando cuando llegas a un término que no puedes comprar loseta la opción del loser de coger dinero es muy mal si haces empanadas ahí te estás metalizando a lo grande totalmente vale es juegazo yo creo que es un juego muy recomendable no es difícil de entender es difícil de dominar difícil de dominar es un clásico esta frase pero sobre todo por el tema de la pues eso de la localización de la forma en la que el mapa en la que tu tablero no tu castillo va creciendo que tienes que visualizar bien los tipos de la puntuación no es un poco liosa es un poco difícil hay que estar pendiente o sea para al menos alguien que sepa el juego debe estar pendiente para que no se te escape sobre todo por eso porque las habitaciones puntúan en varias ocasiones durante la partida hay que tener bueno realmente eso de genge no hace falta puntuar las habitaciones cuando se colocan solo las que se cierran que eso son puntuaciones estáticas las puedes contar al final no sé si es una operación asociativa con mutativa yo creo que sí bueno si tú estás diciendo que una habitación vale 7 puntos y 3 por cada que te digo yo por cada dormitorio a su lado pues al final de la partida miras cuántos dormitorios tienes y lo sumas pero tienes que tener cuidado yo creo que es más fácil hacerlo conforme lo vas colocando porque tienes que tener cuidado porque tienes que contarlo en los dos sentidos no también es una acencia en los dos sentidos tienes que contarlo pero eso cada una de ellas pero es que lo de cuando cierras sí que puede ser claro o sea con lo que cierras cuando tú cierras hay cosas que tienes que cogerla en el momento sí pero hay otras que este es estático el ticket to ride el ticket to ride tú al final cuentas los puntos pero bueno yo por ejemplo ticket to ride es verdad yo cuando juego el ticket to ride voy contando los puntos conforme voy jugando no me lo puedo creer yo lo hago pero yo lo reviso al final pero después siempre lo reviso sí que es verdad que suelo revisar siempre se te olvida alguna 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 ruta se te olvida de puntuar siempre siempre pero es un juego que aún pareciendo familiar yo lo tuve que vender porque me lo compré para jugar para el final todos tenemos copias y demás es fácil jugarlo en mi entorno pero digo con mi familia imposible pero vamos a ver es que yo creo que este juego es un puntito por encima es subidito pero es que sobre todo la puntuación y lo de valorar y valorar es muy y valorar es complicado porque como te toca un jugador eso hablamos igual que con el príncipe de Florencia ¿no? el problema es cuando la gente no sabe el precio de las cosas y las primeras partidas comete atrocidades aquí es lo mismo aquí si te toca alguien que no sabe o que de repente va alegre y te paga un dinero por algo porque ahora tiene dinero pero en el siguiente turno llora no tiene nada y hace una porquera partida de todo se aprende ¿no? pero se puede jugar incluso cuando estás salvaje después te recupera pero con gente muy competitiva que le pones esto de primera que no estás acostumbrado a jugar eso ya no tienes que saber a quién se lo saca no es tan familiar es de jugón en juego que yo creo no es un carcassone no ya tiene un punto por ahí sí es un punto ya más tiene también una ampliación salió una ampliación se llama los secretos que añade un poquito de bueno añade como una especie de varios módulos hay una parte de fosos que puedes rodear tu castillo te restringe un poco el crecimiento del castillo pero si consigues rodearlo completamente con un foso te da un bono de puntuación interesante y luego bueno la impresión tiene más favores nuevos algunas losetas nuevas también una forma de puntuar extra y luego los pasajes secretos que te permiten pues eso unir habitaciones son como pequeños pasillitos muy pequeños en distintas formas también que te permiten unir habitaciones que porque aquí en este juego es muy común que te queden muchos huecos y habitaciones que no vas a poder cerrar en la vida porque ya por ahí no te cabe nada las has liado con la colocación con los pasillos estos secretos puedes un poco saltarte y conseguir huele a baja el nivel te coge una cuerda y ya es un héroe que quiero colocar claro parece que estamos hablando las liado te lo comes pero bueno un juegazo a mí me gusta mucho suelo jugar bastante eso sí con gente que bueno que más o menos controle la afición metiendo brevemente uno de los aces que vamos a tener es decir que otro de los juegos que todos pensamos que es de nuestros favoritos y estamos yo creo que muy en la línea de este es el de la isla de sky sí que a mí me recuerda mucho me recuerda mucho la isla de sky también hay un tiene esos componentes también de subasta y de colocación de precios es que cada uno también es un juego de colocación de losetas vas haciendo un mapa más parecido al carcassones por lo menos en aspectos tienes tus campos tu casa las losetas son cuadradas porque tiene iconos de distinto tipo que se van formando también regiones cosas así y también hay un mecanismo de valoración en el que tú tú tienes que decir cuánto te tienen que pagar por comprarte tus losetas y tú tienes que comprar las losetas al además es un poco rollo el maestro conductor de una mecánica muy parecida a mí diferente por supuesto si te dan tres tiras una y pones el precio a dos y pones precio a dos y estás obligado a comprarte una de tus compañeros y si no vendes las tuyas te las compras te las compras tú entonces si no tienes dinero no puedes ponerle precio alto a esas losetas entonces es una maravilla pero es muy parecido entonces bueno es diferente pero tiene esa sensación de fijar los precios son dos mecanismos que a mí me encantan como mecánicas tanto este como el otro son diferentes en su ejecución en el fondo pero tiene esa parte de te obliga a poner precio a las cosas una subasta indirecta y también muy recomendable para aquellos que les guste también ese tipo de rollo de valoración el castillo es muy bueno y el logip quizás sea un poquito más abstracto más familiar las puntuaciones son más el sky el sky es un poquito diferente cambia va por fases hay 16 lotes de puntuación pero hay 16 lotes de puntuación cada partida distinta y bueno es otra opción para aquellos que les ese es más familiar el sky yo el sky lo catalogo como un carcassón vitaminado es la evolución es la evolución un poco más directa del carcassón con alguna cosa más también para mí hacerse recomendable en este en este tipo de juego no nos adelantemos venga es más yo no hablo de la isla de sky porque se parecía demasiado y entonces hemos buscado algo un poco más diferente y que que bueno en este caso es glenmore glenmore un juego de de matías cramer ¿no? sí que bueno que no es el wolf and cramer el cramer con c que no es el cramer con k ¿no? ¿el cramer bueno o el malo? según 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 quién ¿no? algunos cramer contra cramer ¿no? bueno este hombre además fue de sus primeros juegos ¿el del Lancaster? del 2010 el juego sí este es del 2010 fue un juego editado por Ravensburger os estoy hablando de memoria ¿vale? tú tienes la ficha por ahí sí Ale a Ravensburger después Río Grande creo que también lo editó el típico pero no ha salido en castellano tampoco no ha salido en castellano ni se le necesita bueno el juego de 2 a 5 jugadores y entre 45 y 70 minutos sí bien ahora ha salido Glamour 2 Chronicles que es sí 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 es el mismo juego en el que le han puesto varios módulos y algo que costaba 18 pavos ahora cuesta 80 ¿vale? así que gracias a chikling chikling a la nueva industria que revitaliza juegos antiguos multiplicándolos por 4 pero bien vamos a hablar del básico si os compráis el nuevo vais a encontrar el básico más algunos módulos que os podríais hacer con 4 cartones en casa que os podíais haber ahorrado y el básico ya es suficiente sí sí el básico ¿en qué consiste? bien en Glamour pues nos traslada a Escocia siglo XVII eso dicen puede ser 18 o 20 da igual ¿no? como todos estos juegos al final un poco abstractos pero sí que tiene esa estética de los Highlands escoceses es un juego en el que vamos cada uno a desarrollar nuestro propio clan vamos a tener nuestro mapa de losetas losetas que no tienen que tiene una orientación que es independiente de la orientación tiene una orientación norte-sur en principio no la vamos a ir girando pero sí que vamos a empezar todos con una loseta inicial que tiene un camino y un río ¿vale? el camino que va horizontalmente ¿no? y el río verticalmente si no recuerdo mal o al revés si lo giras al revés ¿vale? pero sí que eso te va a limitar el tipo de losetas que vas a colocar en el mapa porque el río tiene que continuar en esa dirección norte-sur y el camino en dirección este-oeste entonces va a haber losetas con ríos ninguno de los dos giran ninguno de los dos giran ¿pero tiene tablero el juego? no, 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 sin tablero tú te vas a montar tu propio tablero delante a partir de esa loseta inicial que tiene el río en una dirección entonces es como el río del carcasón ¿no? sí porque te lleva agua ¿vale? y losetas que no son ni de río ni de... exacto porque esto es lo que te obliga te monta como un cuadrante ¿no? entonces como los cuatro ejes de las funciones matemáticas ¿no? entonces tienes las de río tienen que ir en vertical las de camino tienen que ir en horizontal y luego en las regiones que quedan cada una de las esquinas pues puedes poner losetas que no tengan ni río ni camino ¿no? entonces ya ahí te vas restringiendo un poco y tienes que tener una cierta estrategia a la hora de ir cogiendo las losetas pero bien para empezar ¿cómo cogemos las losetas? esto es lo más original del juego tal vez y a mí es una mecánica que me gusta mucho se monta una los jugadores se ponen en fila ¿no? cada uno tiene su mipple y se ponen en fila y ahora a continuación de esa fila se van poniendo losetas se van poniendo losetas una detrás de otra y el que está atrás en la fila se va a quedar con una de las losetas que tiene por delante la que quiera de las que están disponibles ¿de acuerdo? entonces se va a colocar va a coger la loseta y se va a colocar en el espacio de esa loseta entonces ¿qué coge la tercera loseta disponible? pues van a estar y son tres jugadores pues van a quedar por detrás dos mipples dos losetas y el mipple tuyo y ahora ¿quién iría después? va el de atrás en la cola siempre va el de atrás en la cola ¿qué es lo que ocurre? que si tú en vez de coger la tercera coges la décima loseta porque es la que te interesa dejas un hueco muy grande y los jugadores aquí no hay un orden de turno aquí siempre va a jugar el último entonces si tú pegas un salto bien gordo estás dando la oportunidad al que viene por detrás vaya pasito a pasito cogiéndose todas las losetas que hay entonces es un juego en el que tenemos que sabemos lo que vamos buscando pero tenemos que contemporizar un poco para no correr demasiado ¿y esa loseta que vas cogiendo tiene un coste? puede tenerlo o no ¿vale? ahora entramos un poco en la parte de los recursos pero el ritmo al que se adquieren losetas es importante ¿por qué? porque al final vamos a puntuar por varios conceptos ¿vale? bueno hay tres rondas de puntuación pero al final sí se puntúan por algunos conceptos y hay uno que es lapidario que es el que más losetas tenga colocadas ese se lleva cero puntos digamos pero el resto va a perder puntos tres por losetas al revés el que menos losetas tiene cero puntos ¿así era? sí, sí es una penalización el que más losetas tiene bueno pues lo está es una forma ya me has puesto en duda pero bueno es una forma de eso de regular el ritmo ¿no? y de compensar el que si tú vas en plan tortuga ¿no? claro evidentemente estás obteniendo más entonces es una forma de ir equilibrando ¿no? sí es una forma de ir equilibrando el juego para que no sea una estrategia digamos ganadora no sea el me cojo cualquier porquería porque al final son tres puntos ¿no? entonces te obliga también a conocer las losetas por las que tú vas y que vayas seleccionando bien y esa es parte de la complejidad porque bueno las losetas y aquí las hay de distinto tipo de hecho el detalle es que además no solo compras una loseta sino que las losetas al ponerla es cuando activan exacto que esa es la siguiente es la acción vamos poco a poco hay un motor económico porque hay cinco recursos ¿no? entonces las losetas fundamentalmente lo que te van a hacer es producir recursos hay recursos básicos y luego está el whisky que es un recurso completamente independiente porque se vive para hacer whisky ¿no? como en Escocia o en Escocia exacto entonces hay toda una economía en la que esos recursos te van a servir para comprar nuevas losetas entonces es importante tener recursos para poder comprar losetas porque si no puedes no la pillas luego está el dinero que es como el comodín hay un mercado que te permite ese dinero transformarlo en recursos que no tienes entonces si te falta algo siempre puedes comprarlo si tienes pasta puedes comprar y vender tiene un sistema de mercado muy sencillote y que funciona bastante bien y entonces necesitas los recursos para adquirir esas losetas ¿no? y luego hay losetas especiales porque son edificios está el lago Né hay distintos tipos de lagos y demás cosas que al final te van a combar y te van a dar puntos a acciones inmediatas y tal pero aquí cuando tú coges una loseta que es la parte importante vas a colocarla en el mapa solo en aquellos sitios que están al lado de tu Mipel de tus Mipels los jefes del clan bueno los jefes cuando realmente los jubilas pero bueno digamos son Mipels que colocas encima de tus losetas y que son fundamentales tú al principio empiezas con uno en el centro entonces puedes colocar en los cuatro lados sin problema pero tienes que ir tomando esa decisión de de colocar de comprar losetas que te permitan colocar nuevos Mipels o mover los que ya tienes entonces tú solo puedes colocar en esos huecos que están adyacentes a los Mipels primera limitación y luego cuando lo colocas activas todas las losetas que están adyacentes es decir aquí colocación ortogonal es decir solo en una de los cuatro laterales de una de una loseta pero cuando se activa se activan las ocho losetas que pueden estar alrededor como máximo siempre vas a tocar dos tres cuatro cinco entonces un edificio que se coloca no se activa en el momento sino que se activará cuando le coloques algo al lado entonces hay toda una estrategia de ir moviendo esos Mipels para que tu mapa vaya creciendo por donde te interesa que se vayan activando esos edificios que acaba de pillar y que bueno en cierta forma pues es complicado porque tienes que ir pensando en cómo colocar todo para que te vaya generando en el momento en el que lo necesitas y tal los recursos se ponen encima de la loseta que los genera con un máximo de tres recursos por loseta con lo cual tampoco puedes ir pum 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 venga activo 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 porque se altura tienes que gastarlo tienes que gastarlo se gasta en por ejemplo en hacer whisky hacer punto de victoria en hacer monedas en hacer punto de victoria vale en todo eso porque al final una moneda es un punto de victoria ahí sigue eso es decir si tú tienes un buen motor económico al final vas a poder vender los recursos aunque sean por un pavo y al final se puntúa el tener un buen motor económico se puntúa el no abusar de las losetas efectivamente y también hay tres rondas intermedias de puntuación que aquí es donde está la chicha del juego las losetas no están todas en una saca sino que hay un montón está las losetas cero que se colocan al inicio uno dos y tres que corresponden con cada una de las rondas entonces el tempo de las losetas está bien pensado porque losetas tochas que salen al final y losetas más chunguí que salen al principio no se sacan de una bolsa sino que van más o menos ordenadas bueno se sacan de tres bolsas exacto puede tener tres bolsas si tú quieres pero bueno que se hacen tres montañas son relativamente chiquititos y es manejable cuando se acaba el montón uno pues vas a pasar la del dos pero y las losetas van apareciendo siempre tú coges una y aparece la otra ten en cuenta como siempre mueve el último en la cola bueno estoy hablando de como si fuera una fila el hueco que deja el último se pone en la loseta claro entonces una fila no es operativo entonces te saldrías llega un momento en el que te sales de la mesa entonces ¿qué hace? pues lo pone en forma circular en un tablero circular en el que siempre hay un hueco detrás del último mipel que es el que le va a tocar jugar entonces tú coges el último mipel lo mueves y rellenas el espacio los dos huecos rellenas uno de ellos con una loseta entonces van a ir de una en una apareciendo losetas es decir tú coges una loseta aparece otra aparecerá pues por delante cuando llegue alguien a cogerla vale entonces bueno esa es un poco la mecánica y cuando se termina la loseta fase 1, 2, 3 se puntúan tres cosas se puntúa por edificios especiales y al final bueno esos edificios salen las losetas y cuando tú coges las losetas el edificio lo plantas en el mapa y tienen una habilidad para el final de la partida lo que sea que son cartones suelen tener una habilidad especial y suelen tener además incluso acciones que también se activan pero es un edificio normal como marcas que es tuyo no porque te la llevas a tu tablero ah vale los edificios especiales no son cosas que están aparte y te las compras no 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 son losetas que aparecen vale vale aparecen especiales hay algunas que salen en fase 1, 2, 3 y lo que pasa es que bueno te llevas tú una losetita de cartón es una loseta normal solo que está marcada que es una forma rápida luego porque se van a puntuar en cada cambio de fase tres cosas el que más edificios tenga de hecho más losetas especiales tenga el que más jefes tenga incluyendo los bueno están los jefes retirados porque son mippers cuando tú ya a lo mejor tienes un montón y ya no quien te interesa y ya sabes por dónde te vas a expandir los jubilas y eso ya son puntos y además están los gorritos los boners que bueno esos son que los edificios que te dan edificios especiales que te dan estos claro te dan esos jefes no son jefes como tal no son mippers fuera pero te puntúa para eso y el whisky y el whisky porque aquí hemos venido a hacer whisky y que le pasa que te da puntos cada uno se mide y el que el que más tenga de diferencia con respecto al resto te puntúa por la diferencia claro es una mayoría pero es una mayoría especial en la mayoría normalmente estamos acostumbrados a que el que el que gana la mayoría se lleva un número de puntos fijos pero en esta es más maquiavélico porque el que gana se lleva los puntos que se lleva dependen de la diferencia que le has sacado pero no al segundo al último sí o sea que si hay un lambucillo que no hace whisky te llevas un máximo claro es que aquí está limitado es decir si le sacas uno un punto es Fibonacci si le sacas dos dos puntos tres puntos cuatro cinco puntos cinco o más ocho puntos entonces si tú vas venga voy a hacer whisky 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 pues llega un momento en el que si la gente el juego está empujando a la gente pues yo paso del whisky tú verás entonces tiene esa parte de competencia en la que bueno sí ocho puntos son ocho puntos en este juego son muchos puntos si hay alguien que deja hacer whisky y alguien con ocho whisky se lleva la mayoría pero que te puede compensar decir que tú vas a whisky te estás quedando con todas las losetas con el tempo han ido apareciendo y te las has llevado todas vale para ti el whisky yo me voy a los edificios especiales y entonces solo tengo una partida compensa por ahí claro compensas por otro es decir tú puedes ir a tope de esto yo voy a tope del otro pero es un juego que es complicadísimo de ajustar en el sentido de tienes un motor económico que tiene que estar equilibrado para poder comprar las losetas que tú quieres porque tienen un coste algunas losetas te dan un de esto inmediato por ejemplo cuando los jefes los mippers pues se colocan inmediatamente si tienes ese efecto pero son poquitas pero luego el transformar el whisky que tú a lo mejor tienes una destilería pero tienes ocho usos máximo colocando alrededor ¿no? bueno ocho usos son siete porque realmente la primera la colocas al lado de otra entonces son como máximo siete y no lo puedes utilizar tanto a lo mejor como querrías ahora te quedas corto con los jefes no puedes no lo tienes donde lo querías tener y tienes que poner en otro sitio no te entran las losetas el orden son tantísimos factores es un juego es un juego duro es un juego muy duro es elegante hemos ido de menos a más aquí claro yo recuerdo de algo que de más sencillo es un juego con lo que te queda es duro parece inocente pero es tan complicado jugarlo bien entender toda la mecánica llegar a un equilibrio que al final gana el que menos mal lo ha hecho ¿no? pero te diviertes por el camino y hay una y esa mecánica de el último elige lo que hay por delante a mí me encanta y es la mecánica en la que se basó otro juego de este mismo autor que es Kraftwagen que va de hacer coches y demás un poco abstracto yo creo que tuvo una buena oportunidad para hacer un gran juego y no le salió del todo un juego entretenido también más sencillo más sencillo pero esa mecánica a mí me encanta esa es la parte que más me gusta del juego el seleccionar lo que está por delante de a qué renuncio para la utiliza también en el Heaven and Hell algo similar exacto el Heaven and Hell volver a reutilizar esta mecánica tal vez con esa mecánica el juego que mejor sensación de conjunto me ha dado probablemente pero que aquí la parte del mapa es tremenda de esos meepers donde los coloca nada más que tengo dos el mapa estela de grande y quiero colocar aquí lo tengo en el otro extremo y no salen y el resto de jugadores se están llevando todas las losetas que a mí me importa a cuatro jugadores es muy complicado es muy caótico es muy caótico porque lo que vas viendo que entra ya no te vale coges lo que hay y casi que corres demasiado entonces es complicado generar un motor a tres jugadores funciona bien a dos bueno bueno a dos tiene que funcionar bien es un juego muy duro tiene un ajuste que es un jugador virtual también está a tres que está a dos y tres jugadores que es un dado que avanza uno, dos o tres y coge la loseta que está uno, dos o tres por delante tú lo tiras lo que sale y se come la loseta y se va comiendo la loseta y la vas tirando pues funciona muy bien es simple y te añade te escala bien el juego no hay que hacer un automa ¿sabes? a ver el juego es muy interesante a mí me parece muy interesante porque mezcla o sea tú la colocación estás en una especie como de subasta no subasta pero claro es un precio la loseta tiene un precio creciente en tiempo en turno en activaciones porque tú estás dejando activaciones porque hay veces que coges una loseta que es mala para ti porque no vas a activarla nunca es una loseta de ovejas que no quieres para nada las ovejas pero solo la coges para activar la loseta del whisky pues tienes que poner una loseta para activar el whisky entonces no solo son losetas son activaciones por eso está el mecanismo de convencer de que si le quitan punto al que más activaciones ha tenido más loseta más activaciones más loseta más activaciones entonces hay unos precios variables en las losetas y las activaciones y después ligado a la colocación limitada que no puedes colocar donde quieras que es muy muy chulo como te has dicho a veces es demasiado demasiado te pones a jugarlo y te sobrepasa y después nos han mencionado pero esas losetitas especiales que tú dices realmente hay alguna de ellas con poderes muy 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 toche particularmente recuerdo una que es activa todas las losetas de tu mapa entonces tú estás jugando la primera partida y estás todo feliz y entonces aparece una loseta azul que ni lees porque para qué vas a leerla si las losetas hasta ese momento no valían para nada la coge el que iba detrás tuya y genera 14 lanas 8 no wiki 13 puntos de historia y te folla instantáneamente y te pido ¿por qué? el lago te gana te gana instantáneamente y no sabes por qué y es así hay dos o tres cosas muy 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 tochas hay otras que el lago en este primer te activa una loseta digital cualquiera que bueno que te puede venir bien cuando tú lo colocas está bien hay losetas potentes pero no las losetas hay losetas muy potentes es lo que dice la gente cuando ve jugarlo espectacular es magnífico y yo la verdad es que he jugado bastante en yukata no lo he jugado en mesa y quizás por eso le tengo tiene un menos uno en yukata no yo estaba muy eso es como el sport world es decir hay juegos que jugar en app no es igual no es lo mismo entonces yo me gustaría jugarlo algún día en persona por saborearlo un poco más además en yukata ya te digo mirabas para un lado y alguien había activado el lago noche y no te habías dado ni cuenta y había explotado todo no sabías por qué es muy sí además bueno ahora que lo han reeditado en ese formato tenéis la oportunidad de conseguirlo si lo encontráis de segunda mano que se encuentra baratísimo es de 20 pavos la versión antigua clásico es que además tiene buenas calidades losetas bien y tal merece la pena y es caja chica es de los de alias de caja chica y compactito no ocupa mucho en la ludoteca así que para mí una gran recomendación para para jugones de culo duro sí de culo este no es un filler esto es un es un plato se puede jugar sin muchas pretensiones lo puedes llegar a disfrutar pero es un juego que para jugarlo bien este juego no es complejo en reglas al final lo ve lo entiende pero luego jugarlo bien hay que paladearlo en the rocks es como el ajedrez no es complicado de reglas pero jugarlo bien tiene muchas cosas y además se te puede ir a la hora y media larga casi bueno sí a dos o tres es más o menos rápido pero bueno es un clásico juego mucho caos a cuatro este es un juego de jugones y yo considero que un juego que funciona bien a tres y bastante durete bueno pues muy bien hemos pegado un buen repasito a estos tres juegos que definen un poco esta categoría de colocación de representan tres tres sabores tres sabores de la colocación de losetas y bueno vamos a pasar a la siguiente ronda bueno pues en esta ronda como en el anterior episodio vamos a escuchar a Joaquín que nos va a hablar de filler sobre colocación de trabajadores y a ver de losetas perdón colocación de losetas así que nada vamos a ver qué es lo que nos trae hola de nuevo trío de cubistas os traigo otro puñadito de juegos cortitos para esta sección a la que todavía no hemos puesto nombre definitivo sí ya sé en gran parte es culpa mía porque no me gusta para nada utilizar la palabra filler quizás sea mejor pedir ayuda externa y ver si algún oyente nos propone algo resultón y con gancho a través de las vías de contacto que José María recuerda siempre al final de cada episodio me dice el jefe que hoy nos toca hablar de juegos de colocación de losetas sin haberos oído estoy convencido de que ya habéis dicho eso de juegos que se parecen al carcasón como si no hubiera otros juegos decentes de colocación de losetas y fuera necesario dar más bombo a ese monótono ejercicio de embaldosado que solo sirve como regalo de cumpleaños para el sobrino con el que tenemos poco trato al menos por decir algo positivo puedo decir que sirvió para dar origen al carcasón júnior juego que basado exclusivamente en la simplísima decisión de por dónde ampliar el mapa ya que los meeplecabezones se despliegan automáticamente al completar los caminos no hay granjas no hay ciudades merece reconocimiento por sí mismo y no por ser una ampliación de la familia de un juego de mayor popularidad pero bueno vamos con lo que nos ocupa para esta sección me resisto a no mencionar los aperitivos que han quedado en el camino sobre todo si les tengo tanto cariño como al café internacional juego de cartas de rudy hoffman y roland siger versión de viaje de su juego de reparto de turistas en las mesas de un bistrón afortunadamente recibió en 2018 un rediseño mucho menos políticamente incorrecto y cargado de tópicos que el anterior lo que ha alargado sensiblemente su vida lúdica o si se trata de un abstracto de corte clásico como Rosenkennig de Dirgen con su matemática sencillez al que no entiendo cómo todavía no le ha salido una versión con ambientación en el poniente de juego de tronos tracks y tantrics son otros dos abstractos con evidente relación entre ambos en los que los jugadores tratan de completar un recorrido cerrado mediante la colocación de gustosas losetas de baquelitas cuadradas en el primer juego hexagonaladas en el segundo hablando de dibujar recorridos Bulb es un pequeño juego de Miquel y Kondam sencilla seguramente demasiado sencilla adaptación del videojuego clásico de colocación de tuberías para llevar agua a su destino evitando las fugas en el recorrido aunque en ese estilo de crear caminos hasta una meta definida yo prefiero sin lugar a dudas saboteo divertidísimo juego de roles ocultos en el que la colocación imaginativa de las cartas de galería es tan importante como el adecuado uso de los picos rotos preventivos para conseguir llegar hasta el final sin revelar tu condición de enano o de saboteador tampoco es fácil dejar fuera la colaboración entre Bauza y Katala el principito hazme un planeta equilibrado juego de colocación de losetas y colección de sets en el que elegir la loseta a puntuar es tan importante como decide el orden posterior del juego patchwork tenía claro que no lo iba a incluir no porque no me parezca un gran juego que además es mi reconciliación con Uwe Rosenberg como autor sino porque sabía que vosotros tampoco ibais a resistiros a mencionarlo a lo largo del programa de manera que al final me ha costado decidirme entre dos juegos del mismo trío de autores Steven Aramini y Danny Devine y Paul Klupka publicados desde un sótano y con financiación a través de micromecenados por la misma editorial Pattonshire así que incluir a los dos ya que presentan características tan similares entre ellos que podríamos considerar Caravana al oeste la versión competitiva del colaborativo Expansiopolis en ambos juegos tratamos de conseguir puntos de victoria mediante la colocación óptima de 15 cartas con diferentes territorios barrios en cada cuadrante siguiendo unas simples reglas las cartas han de tener contacto ortogonal se pueden girar 180 pero no 90 grados y se pueden tapar territorios de las cartas ya colocadas pero no de la nueva carta de juego es decir la colocas encima pero no debajo de lo que ya tuvieras en tu ciudad mientras que en Expansiopolis tenemos una puntuación objetivo que superar para poder ganar la partida en Caravana al oeste hay que conseguir más puntos de victoria que el rival pero con el retorcido añadido de que las cartas han de elegirse de una en una en un orden determinado si queremos saltar y elegir otra carta que nos permita conseguir más puntos le regalaremos al rival todas aquellas cartas que hayamos saltado permitiéndole también aumentar su puntuación quizá más que la nuestra propia elijáis jugar el que elijáis en ambos casos os vais a encontrar un juego breve y entretenido en el que repartir los territorios parece sencillo hasta que giramos la carta y vemos que no encaja y siempre nos damos cuenta dos turnos después de que tenemos que haber colocado las cartas de otra manera diferente os dejo que cerréis el episodio cuando se publique espero que David haya mencionado que la colocación de losetas funciona no solo como motor de un juego sino también como elemento al autorizador del tablero de juego siendo el colonos de katana un maravilloso ejemplo de este mecanismo para hacer que cada partida sea diferente ya que ni siquiera yo soy tan atrevido de incluirlo dentro de la categoría de este programa nos vemos en el siguiente le ha podido el hype a Joaquin le ha podido el hype claramente se ha saltado la regla a los dos años bueno técnicamente el Expansiópolis salió en Kickstarter hace dos años está en borderline está un poco borderline si te lo hiciste print and play salió la campaña en Kickstarter yo no sé cuando lo recibió pero lo compró lo compró lo compró hace dos años no le tendremos que hacer preguntar dentro de un año de revisitarías esta sección una vez superado el hype pero bueno la verdad que siempre nos trae un listado bien tocho de nombres a revisar ¿no? sí lo que sí que hay que tener cuidado con que se dice es el carcasón vamos a ver un respeto un respeto por favor siempre y el Go no es un juego por favor el Go no es un juego de colocación de losetas eso es un comentario que nos ha dejado en la extranjera yo no había caído en lo del Saboteur ese juego que habré jugado de veces que tengo las cartas enfundadas y pringosas de los huiscazos y de los caras del personal ese es el clásico juego que hemos dicho de low cost colocación de losetas con cartas claro yo puedo haber hecho el Saboteur edición 20 aniversario por 75 euros ¿vale? sin las expansiones con losetas de madera con losetas de madera grabadas sí que a todo esto ¿sabéis que tengo un catán con las losetas de madera? Dios mío grabadas con la sí sí en una edición que salió a un aniversario con losetas de madera sí sí eso es una loseta sacando las vergüenzas juegazo bueno pues muy bien pues con esto acaba esta ronda así que vamos a ir recogiendo ya ¿no? y pasamos a la última parte del episodio en la que aquí en esta parte pues ya vamos a ir cerrando y vamos a hablar de aquellos juegos que nos ha quedado ahí se han quedado casi en el punto de haber hablado de ellos pero no juegos también de colocación de losetas que nos gustan mucho y que no hemos sacado aquí sí ya adelantamos el de la isla de sky el por qué no ha entrado aunque sería el el quinto beatle sí es lo que más nos gustaba es un juego chulo la isla de sky a mí me gusta mucho yo le echaba ahora una partida cuando terminó yo lo tengo aquí sí fíjate y bueno nada yo creo que hemos mencionado muchos juegos muchos muy interesantes yo voy a mencionar como no vamos a meternos en el tema de los niños y voy a mencionar mi primer carcasones pero no mi primer carcasones sino un juego de aba que me encanta que sí que lo he jugado con mi hijo bastante que es el Valerio el valiente y verdaderamente es un carcasones para niños con con losetas triangulares con losetas triangulares a mí me gusta mucho tiene todas estas cosas que nos gustan del carcasones en cada turno robas tu loseta triangular tienes que respetar el dibujo donde hay pues unos campos de trigo que tienes que unir solo si tienen una misma cruz de color hay también en las esquinas hay unas tiendas donde se está haciendo un torneo y existe también una ficha donde está un caballero que si colocas al lado del caballero juegas dos turnos que son muy potentes en el carcasones para poder ir cerrando cosas y con un juego con fichas triangulares pues verdaderamente es un mini carcasones donde puedes colocar fichas para evitar que alguien cierre y gane punto ganas punto cuando cierras simplemente son campos de trigo que se cierran con dos triángulos y cuando cierras uno colocas una losetita y ganas el que primero coloca todas sus losetas vale una simplificación de los puntos no hay que contar nada pero puedes colocar losetas con maldad para que haya algo que no se pueda cerrar tienes que tener mucho cuidado con dejar a medio cerrar el segundo elemento que se puede terminar que son los torneos que están en los vértices que hacen falta no dos sino seis losetas para cerrarlo pero el que lo cierra consigue un punto pues hay que tener cuidado en no dejarlo en cinco los niños lo aprenden rápido y bueno para mí un juego que que encontré pues por recomendación de mi amigo Cristian y me recuerda mucho al Carcassonne es muy rápido y con los niños pues me ha funcionado muy muy bien a partir de cinco años dicen los de abajo un poco para que la gente también se ubique sí es un juego efectivamente es un juego para niños pequeños yo lo jugué con mis niños con cinco con seis con siete años y mi niño que tiene ahora mismo ocho y diez juego suficientemente corto para que lo juegue con ellos y y se lo pasan bien y hemos jugado bastante bastante muy bien bueno tú tenías también por ahí ¿no? sí yo tenía bueno a mí me ha saltado uno ahora que antes habéis hablado del saboteur el Kodama ¿habéis jugado al Kodama? sí espíritus del bosque es un juego también de colocación de losetas pero con cartas en vez de con losetas de cartón es del árbol es del árbol y es gracioso porque son el saboteur si ponen las cartas digamos ortogonalmente pero en este no en este también importa la orientación de la carta lo quería traer vamos se me ha se me lo he recordado conforme hablabais y es también yo creo que entra también dentro de la de la categoría claramente el que yo traía que yo sí que traía de acceso era el Quadropolis ¿vale? que es un juego más moderno un juego de Days of Wonder que bueno básicamente en el que tenemos un tablero una serie de losetas disponibles y cada jugador tiene un tablero de 4x4 donde tiene que colocar unas losetas que son pues características de una ciudad ¿vale? hay losetas de edificios de vivienda losetas de parques de fábricas de tiendas y de servicios sociales creo que recordar bueno tiene un modo tiene un modo clásico y un modo experto el modo experto incluye también edificios de oficina ¿vale? bueno el modo clásico que tiene tu 4x4 se juega en 4 rondas básicamente y cada una de esas 4 rondas cada jugador tiene unos 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 marcadores que se llaman arquitectos con un numerito del 1 al 4 ¿vale? está todo aquí ronda está alrededor del número 4 ¿vale? entonces tenemos en cada una de esas 4 rondas que vamos a jugar pues una en el centro disponibles las losetas que hay disponibles para esa ronda y con cada uno de los arquitectos también la tenemos puesta en un tablero de 4x4 dispuestas allí y cada jugador va a coger un arquitecto con un número lo va a poner en una fila o en una columna de ese tablero central para escoger cuál es la loseta que va a poner en su tablero personal y dependiendo del número que coloque y de la fila en la que coloque pues si lo pones en la tercera fila por ejemplo tu arquitecto que tiene el número 1 pues cogerá la primera columna la loseta que está en la primera columna y luego lo tienes que poner en tu tablero en algún hueco de tu tablero que tenga ese número 1 ¿vale? que también están numerados los huecos de tu tablero entonces tienes que jugar un poquito con esa doble conciencia espacial de utilizar un arquitecto con el número adecuado en las losetas que están disponibles que se van agotando y ver el hueco que tienes tú realmente en tu tablero ¿vale? cada cuando se acaba son 4 rondas y al final terminas con tu tablero de 4x4 no tienes por qué rellenar todos los huecos y la puntuación se hace al final la puntuación depende de los tipos de losetas que hayas puesto pues por ejemplo las viviendas tiene una particularidad y es que las casas ¿no? las viviendas las puedes apilar una encima de otra ¿vale? entonces puedes tener viviendas de distintas plantas entre 1 y 4 y también depende del número del arquitecto para poder colocarlas ¿vale? las viviendas te dan meeples que son una especie de bueno pues son los ciudadanos de tu ciudad de tu cuadrópolis y esos meeples los usas en otros edificios para activarlos para que las factorías tienes que llevar meeples para que trabajen en las factorías y las factorías te generan energía que son otro tipo de token que tiene el juego que son hexagonos son cubos hexagonales que tienes que utilizar esa energía pues para activar las viviendas por ejemplo o para activar las tiendas ¿vale? me duele la cabeza y entonces tienes y no has terminado de explicarlo y la forma de puntuar son por los edificios que tengas activado ¿vale? los edificios que tengas activado los de vivienda pues cuanto más alto te dan más puntos cada uno de los edificios te dan las tiendas tienes que llevar compradores a esa tienda entonces por cada comprador que tengas como un máximo de 4 te da puntos las factorías te dan puntos si están cerca de puertos que también hay otro tipo de losetas que se me había olvidado ¿vale? los puertos te dan puntos si los colocas secuencialmente uno detrás de otro en una fila o en una columna dependiendo de lo largo que sea pues te dan más puntos y luego los edificios de servicios sociales te dan puntos dependiendo de si tienes un en cada uno de tus de tu cuadrante se divide a su vez en 4 distritos en 4 cuadrantes pues en cada uno de tu de tu de tu distrito si tienes un edificio de servicio público ¿no? por cada distrito que tenga servicio público que es temático todo por Dios que venís la Uncine City a tope ¿no? abstracto ahí sí, sí, sí es abstracto al fin y al cabo pero es muy divertido a mí me gusta mucho es bueno es un puzzle que hace y y bueno pues eso de optimizar la la esa doble forma de coger loseta y colocarla y dependiendo del arquitecto el puzzle del pérgamo se me atraganta así que yo creo que la doble colocación esta no puedo con ella y aquí el bueno a lo mejor por originalidad ¿no? el Between Two Cities que lo tenemos ahí sí en la recámara también que no voy a entrar en detalles simplemente pues vamos a ir creando ciudades que raro ¿no? con nuestros jugadores de al lado en colaboración con los jugadores que tenemos a la izquierda y el que tenemos a la derecha tiene una serie de distintos tipos de losetas regiones puntuaciones un poco como el cuadrópolis dependiendo del tipo de loseta que sea te dan los puntos del rey Ludwig pero la loseta quiero recordar que no tenía orientación no pero si van teniendo digamos entre comillas definiendo un área sí depende depende del tipo de loseta te puntúa de una forma u otra depende de donde la coloques claro entonces tú al final esto en tu turno tú recibes dos losetas y eliges una a la izquierda y otra a la derecha que es lo que pasa que al final vas tu puntuación es la más baja de las dos ciudades entonces eso lo que te obliga es a intentar buscar el equilibrio entre no hacer una ciudad muy buena y una muy mala y luego también puedes hablar con el de al lado para decir oye ¿qué es lo que vas a poner para definir una estrategia? bueno puedes hablar una vez que has elegido la loseta para ver si de las dos losetas que te queda puedes un poco negociar con tu izquierda y tu derecha tus compañeros para ver cuál va cada cual dependiendo de lo que vayas a poner en esa parte de colocación pero digamos el draft inicial tienes que hacer un draft de creo que son siete losetas coges dos y el resto la pasas entonces ese draft inicial si lo haces en secreto no puedes hablar con los demás no te digo a la hora de colocar a la hora de colocarlo si de dónde colocarlo mejor eso sí que bueno que tiene ese eso diferente que además ahora ha sacado una edición que claro que es el 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 híbrido en el que se acuestan el Between Two Cities y el castillo del rey Ludwig ¿no? pero qué locura y es entre dos castillos del rey Ludwig o sea que me estás contando sí y consigues un castillo a la izquierda otro castillo a la derecha pero ya no es cuadrado ya solo de hecho es que es una colaboración entre las dos editoriales entre Bezier y no tienen vergüenza ninguna estos dos ninguna sí cualquier día ¿qué va a ser? ¿un katán de Star Wars? esto es clase de de invención diabólica no pero la verdad es que el Between Two Cities es un juego que me gusta también mucho es un poco entre comillas ¿no? un party ¿no? es que lo iba a decir ahora mismo es un party magnífico es que se puede jugar a siete porque se puede jugar con mucha gente y es muy dinámico muy rápido sí se juega rápido yo lo jugamos cuando lo hemos jugado lo he disfrutado me he reído mucho también alguna de estas veces el momento ese de que te mira tu compañero y te dice de verdad me vas a poner esta loseta de verdad me vas a poner esta loseta aquí y tú es lo que hay malvado bueno y aquí seguro que alguien nos dice ¿por qué no habéis hablado de...? pues ponernos un comentario sí hombre aquí tenemos nosotros una lista que podríamos estar cuatro horas hablando sí aquí bueno solo porque os suelen nombres Erática Cacao Castillo de Borgoña que no tenían por qué estar dentro o fuera que podían surgir discusiones ¿no? el City Council del que ya hablamos Founders of Grunhaven el Gardens que hemos mencionado ligeramente Caruba Caruba que se parece al Suro que ha aparecido por ahí que es un poco de hacer un camino es eso es solo de caminos que es más complicado que el Suro 1830 perdón el 18 Lilliput hombre los 18XX son juegos de colocación de losetas ah bueno 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 pero bueno el Oso Parque no sé es verdad el Oso Parque el Oso Parque también tantos otros así que no están todos los que son pero bueno sí que son todos los que están exactamente así que bueno ya con esto vamos a ir a la parte de recoger de terminar de recoger de este digno vamos a cerrar la caja ya exacto vamos a cerrar la caja pues nada antes de irnos como siempre pues recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo de la red de la tecnologería en bueno en 3alcubo arroba tecnologería punto com podéis mandarnos un mensajito ponernos un mensaje en ebooks en el propio blog del tecnologería por twitter en arroba sjm guión bajo es o en arroba tecnologería y bueno os animamos a que nos contéis pues que otros juegos de colocación de losetas os gustan y que nos hemos nombrado que nos diréis por ejemplo pues nos dais recomendaciones de nombres para las secciones para ponerle una voz en off a las cortinillas que lo tenemos ahí pendiente y bueno nada más pues con esto vamos a jugar en un sky o alguna cosa de eso algo algo jugaremos venga vamos a sacar aquí una cuenta losetita hasta luego hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.